como sale? Bueno el primer día sin fails, casi fails. Cuidado, vos decís eso y la vamos a cagar, vos sabés no? Vos sabés cómo es esto, vos sabés cómo es esto. Yo no quiero decir nada. ¿Cómo estás Belu? Todo bien Ari, ¿y vos? Muy bien, todo bárbaro, tardé una hora y veinte en llegar acá pero no pasa nada, no pasa nada porque vas reflexionando sobre la vida. Pero ¿sabés qué pasa? Venís con esa mala energía, con mala onda, las puteadas y llegás acá y decís ah bueno, ¿qué podría molir sal? Ya está. Hola Juanma Campos, hola todo el chat, ¿cómo andan? ¿Qué dicen ahí? Que nos vayan contando cómo les fue la semana, porque la verdad que viste, se extraña, ¿no? Sí. Hola Santi. Y obvio que sí. Nos extrañamos, ¿eh? Mirá qué tito el fondito que nos pusieron. Es un fondito muy parecido al de PlayStation, ¿viste? Sí, yo te debo decir que me hace, no sé, es un Among Us medio, ¿no? Mirá, ¿te acordás cuando estuvo la época del nugget con formita Among Us? Sí. Que lo vendían a una fortuna, así que podés hacer tu negocio, decir, te vendo el fondo de Among Us. Un NFT. Un NFT. ¿No? ¿Cuánto lo vendés? Claro. Hola Novacuda, hola a todos, hola a todas, este, tenemos de todo, hoy es un día. Hoy es un día completito, tenemos mucha gente que va a tener acá al stream. Sí. Así que... Y lo que pasó, ¿no? Todas las cosas que pasaron durante el fin de semana, ¿no? Porque estamos, yo te voy a decir, estamos en verano, y vos decís que está, que se hace un frío bárbaro. Pero bueno, estamos en verano. Ariel, que vos no tengas frío y que no sientas frío, no... Es verdad, es verdad. No, pero estamos en verano en el lugar en el que se hacen los videojuegos, básicamente, ¿viste? Entonces, por eso se presentaron muchísimas cosas, ¿no? Algunas comentamos, pero vamos a comentar algunas cositas más que pasaron durante el fin de semana. Llegó el Game Cloud a la Argentina y a Nueva Zelanda, ¿eh? A través de Xbox. Te vamos a contar de qué se trata eso. Me dijeron que es excelente, de hecho. Está buenísimo. Sí, 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 totalmente. Uno pensaba que iba a pasar años, ¿no? Para que eso llegue. Sin embargo, llegó. Te vamos a contar de eso. Y si tenés PlayStation Plus, PlayStation Plus, algo cambió, ¿no? Algo cambió. Llegó el nuevo sistema de suscripciones, del que también estuvimos hablando unos capítulos atrás. Así que, para toda la gente de Team Sony, aprovechenlo, porque la verdad es que tienen muchas, muchas bombas de Play gratis. Vamos a... Era lo que faltaba, ¿no? Para competir un poquito con Xbox. Vamos a repasar cuáles son los tres planes, ¿eh? Porque tenés tres planes. Vamos a repasar cuáles son y qué tiene cada uno. ¿Vos tenés el medio? Claro, que es el, ya te digo, esencial, el extra. Ahí va. Y está el deluxe, ¿no? Exacto. El deluxe es el tope de gama, ¿eh? ¿Qué sé? Supuestamente lo voy a tener en algún momento. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Por ahora no, por ahora tengo él, el de todos los mortales. Y ella tiene el medium. Sí. ¿Lo estuviste usando o qué? Lo estuve usando, obvio. Baja de juego. El fin de semana fue el fin de semana de sentirse mal, post-vacuna, esas cosas que pasan. Así que conseguimos la Play 5, la trajimos a casita y fue todo el fin de semana estar jugando jueguitos de Play 5. Así que lo primero que hicimos fue obviamente el sistema de suscripción y empezar a descargar. Viste, cuando ya te quedás sin memoria, dices, ah, ok, perdí. ¿Viste? Sí. ¿Cuánto? Entran seis juegos, seis. Depende cuán pesado sean, obvio, ¿no? Obviamente con disco externo, ¿viste? Como que lo piloteás, pero sí. Tienen un montón de juegos. El tal Returnal, bueno, como decíamos la otra vez, ahora sale el Stray. Todo lo que sean exclusivos de Play 4, viejos, por ejemplo, que ya jugamos todos, pero que hay gente que quizás no. Sí. Están totalmente gratuitos. Así que tienen varias cositas. Ah, bueno. Pero hoy va a ser un día en el que hablemos mucho, mucho de Valorant, porque yo estoy re manija, no sé vos. Estoy re manija con lo que se viene mañana. Yo estoy re manija porque es como de parte de nuestra casita, o sea, sale de acá. Sí, claro. Exactamente. Se viene la TLF Series Cup Cuenta DNI. Gente, yo quiero decirles que Ari estuvo practicando porque le encanta pronunciar cosas en inglés, así que estaba ahí. Exactamente. Voy a decir Cuenta DNI también. No, no, es Cuenta DNI, TLF Series Cup. Va a estar buenísima este torneo de Valorant. 10.000 dólares en premios. O sea, para el que gana se lleva 10.000 dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? No digan que no les avisamos porque nombramos que se podían anotar en su momento. Si no le hicieron secar una afuera, se van a perder 10.000 para lo verde. Uy, una locura. Hola, Javito Dar, ¿cómo estás? Hablando de Valorant, hoy también tenemos gente del evento que va a estar acá para contarles un poco más a ustedes. Sí, sí. Así que nada. Son parte de los que van a estar en la transmisión de esto que te decimos, la TLF Series Cup, que va a estar mañana a las 9 de la noche. Muy media de la noche. Arranca con tres partidazos. Crew Esports contra Movistar Optics. Leviathan Esports contra Oxen. Y Lithium contra Macam y Ball. Me ha sido prestado atención a tu inglés. La estoy rompiendo todo. Pero bueno, después vamos a ver si los chicos también la rompen o no con esto. Porque mañana tienen que mencionar a estos equipos. Yo cualquier cosa doy clases. No sé de qué. Qué buena gorra, Ari. Está buena, ¿viste? Está buena la gorra, mira. ¿Cuál es la que...? Ah, la de Mondale. Es de Boba Fett, en realidad. Esto, sí. Así que gracias. No vi el capítulo todavía. No, yo tampoco. Yo tampoco. Dicen que está tremendo, ¿eh? Me invitaron a ver el último, que es la semana que viene. El último, capítulo 6. Ay, me la acabas de bajar, me había olvidado que eran tan poquitos. Fue un poquito. Pero no, no voy a ir porque voy a venir acá. Básicamente, como corresponde. ¿Sortear la gorra? No, no vacuda. No sé, sortear la gorra. Pero bueno, algo se sortea. ¿Ves por qué no te quiere la comunidad? ¿Ves por qué son todas de mi team? Porque te piden cosas y no las haces. Te piden bailar y no bailar. Te piden sorteo y no sorteas. Sortear la de la campera. No me lo pidieron. Claro, pídanle la campera que está buenísima. Mejor que la gorra. El vídeo, por favor. Bueno, va a haber de todo. Vamos a tener eso y también, después, más cerca del final, una gran sorpresa para aquellos que sean millonarios. ¿No? Sí. Obviamente no lo decimos literalmente, el millonario. Bueno, millonarios van a ser los que ganen el torneo de Valorant. ¿Te anotaste, Ari? Yo soy de madera el Valorant. Yo te digo, soy muy malo. Soy muy malo, lo intenté, me tilteé mucho y veo que no es para mí. Está bueno saber eso cuando no es para vos. No, obvio, perfecto. Sin duda. Yo también. A ver, lo intentamos. Pero no lo entendemos, gente. No, no, no. No lo entendemos. Exactamente. Natoli, mirá. Primera vez que participan a Natoli. Mirá, ellos están spoileando. Pusieron a un millonario, ya pusieron ahí el loguito. Exactamente. Sí, sí. Iba a ser gallinas, pero por ahí está mal decir gallinas. No sé. Sí, sí, sí. Fijaron como gallinas. Esa la pregunta podemos hacerlo después. Sale la primera encuesta, ¿sí? Quiero la encuesta de si se les tiene que decir gallinas o si es despectivo decirles gallinas. A la gente de River. Gallinas y bosteros. Lo que viste, eran como términos negativos, despectivos, pero cuando después te lo apropiás, los resignificás y vos mismo te llamas de esa manera. Me parece que pasó eso. Está igual. Es Juan Macampos. Por algo el team Belu es el mejor. Es Juan Macampos. ¿Qué te pasa, Juan Macampos? Te regaló algo, Belu. No, le estoy haciendo el aguante en la transmisión de la otra vez del Summer Game Fest. Ah, me parece muy bien. Ah, por ahí, va por ahí. Me parece muy bien. Bueno. Estuvieron reclutando gente. Me parece excelente. Bueno, vamos a tener instantes entonces a Khan y Giro. Eso sí lo podemos mencionar, ¿no? Sí, todo lo que nombremos nosotros ya no es spoiler, ya está publicado en las redes de TLF. Así que de paso, que estamos en redes sociales, si no siguen a TLF eSports, este es el momento. Exactamente, totalmente. Mirá, estás remanija de mostrarme si... Sí, yo le quiero mostrar esto. Sonic Frontiers. ¿Só fanático de Sonic? ¿Jugaste Sonic? No, la verdad que no, pero me gustó mucho cómo le están dando vuelta a Sonic. Esta es una de las noticias también que pasó el fin de semana. Bueno, no tanto. Lo que pasa es que los colegas de IGN, un gran medio especializado en videojuegos, tuvieron acceso a esto, que va a ser el gameplay. Por eso está... Bueno, Marta, que algo que justo no la vemos, por suerte. Mirá. Pero bueno, es el nuevo gameplay. Lo vendiste al cuete. Sí, claro. Lo que va a ser el Sonic Frontiers. Sonic, uno de los personajes emblemáticos de los videojuegos, por supuesto, ¿no? Lo deben haber jugado, seguramente, si tenían ahí su celo. Yo jugaba el Sonic clásico, sí. Claro. El Sonic Colors. Jugaste, me parece. Fíjate cómo cambió, por supuesto, corre como Naruto. Bueno, la diferencia que tiene este Sonic es que es la primera vez que incursiona en el mundo abierto dentro de los títulos de Sonic. También creo que ahí hay como se hizo como un gran debate en la comunidad, porque hubo gente que lo re bancó y gente que lo re-editeó. Viste que la gente cuando está muy estructurada en un formato de juego y le moves una piecita es como que te salen un poquito las yugulares. Yo creo que nosotros, los especialistas en videojuegos, los periodistas especialistas en videojuegos, estamos en... A veces como que promovemos eso, ¿viste? O sea, la verdad que... ¿Qué cosa? Y hatear un juego que todavía no salió, la verdad que me parece una boludez fuerte. Sí. Solamente, aparte, pudieron jugar nada más que poquitas personas, obviamente los desarrolladores y obviamente los que nos hicieron este gameplay. La verdad que decir si un juego está bueno o está malo solamente viendo un gameplay me parece... Una boludez. No sé cómo decirlo. Otro fue mismo. De con gameplay te iría hasta con la primer prueba beta, ¿no? Porque... Digo, con las betas de los juegos pasa lo mismo. Por ahí, viste, también uno dice, bueno, le dan a distintos medios especializados para hacer como las primeras impresiones. Y ese juego, como todavía está re verde, con Sonic, por ejemplo, con este, había pasado de que la gente decía que había como varias fallas en los... Yo voy a ver si está muteado. ¿Sali FPS? Bueno, no me importa. No está muteado, chicos. No sé qué pasa. No está muteado. Pero bueno, no lo podemos escuchar. En fin. Los frases. Ahora vemos, ahora vemos. Bueno, ahí está. Bueno, viste, la quemamos, Sali. Viste cómo es esto. Pero bueno, suena re bueno. ¿Querés hacer los sonidos de... A ver. ¿Cómo se viene? A ver. A ver. A ver. Necesito que vaya a buscar moneditas. Esto no sé cómo sería el ruido. No tenemos botonera, no tenemos más la botonera. Ahí va. No sé, boludo. Era por ahí. Por ahí va. No se me va para estas cosas, chicos. Lo voy a llamar a Grawe, que no sé. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo me siento más fanático. O pueden escribirnos en el chat cómo sería el ruidito y nosotros lo leemos interpretándolo con una hermosa actuación. Ahí hay agua, por ejemplo. ¿Cómo harías agua? Pero nada se ríe el agua, no se la jizada. Te meto un ASMR furioso. ¿Me puedo ir? ¿Te está dando un poco de vergüenza? Lo lamento. Ese soy yo. Cling, cling, cling. Ahí va, me gusta el cing, cling, cling. Exactamente. Ahí está. ¿Y ahora? Hay que seguir. Bueno, no te gustó, Sony. Esto es lo que se viene, Sonic Frontiers. Un gameplay que mostró la gente de IGN. Como ves ahí, IGN First. Así que está bueno. Yo creo que puede llegar a estar bueno. Por lo menos estos cambios que propone, por más allá que haya o no hate, me parece que está bueno esto de que haya un cambio en un videojuego clásico. 30 años tiene, Sonic. Es una bocha. Pensá que es de esos juegos que uno jugaba en Sega, en la compu. Y se pone, de hecho, buscate, Sonic Headshot. ¿Qué querés que ponga? Para tu inglés, pronuncialo, que a mí me sale mal. Sonic the Headshot. Mirá, te voy a poner Headshot. Punga. Ahí tenés. Lo que pasa es que no vas a tener. Nada, claro, dejes que poner. Quiero que era 1900 algo. ¿Vos qué querés ver? Ahí va, ahí va. El original, este, querés ver. Están tan lindos. 56 minutos. Bueno, los dejamos con esto y volvemos la semana que viene. Ahí está. Mirá cómo cambió, de lo que te mostré recién. Sí, sí, sí. Claro. Ahí va. Igual, esa girada obviamente va a estar. No girada, no es girada. Es girada. No, a ver, lo clásico del juego se mantiene. De hecho, los desarrolladores salieron a decirlo. Lo clásico se mantiene porque Sonic sigue siendo Sonic y no va a cambiar su forma de agarrar cositas porque sí. Exactamente. Pero bueno, sí cambia la estética. Tiene una dinámica, el nuevo que se viene, el Frontiers, es más parecido por ahí a lo que es The Legend of Zelda. Claro. Que tenés como más enemigos. Antes no tenías tantos jefes, era como hacer esto. Bueno, un bichito, tuki tuki, hasta que de golpe tenías al Dr. Igman. Eso, exactamente. Bueno, ahí. Este es el Sonic clásico. Ya te mostramos lo que se viene en el Sonic Frontiers. ¿Te parece si recibimos al primer invitado mientras yo me sigo yendo para abajo? No. Yo ya te dije, esto es así. Vos hasta aquí no estés a mi altura. Es terrible esto. Me están tirando el bombo. Me voy a quedar así. Pero bueno, yo voy a llevar este micrófono. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vaya nomás. Así que quedás ahí, quedás a cargo. ¿Qué dijiste? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué te parece? Ahí vení. Mirá, seguimos viendo Sonic. Dale, a ver, vos seguís viendo Sonic. Yo voy para allá. ¿Cómo hace el agua, Ariel? Mirá, tenés un clip haciendo chuchuchuchuchucha. La rompo haciendo agua, olvidate. Fue rara esa aguita, Ari. ¿Qué querés que te diga? Fue rara. Pero dale, vos porque no querías hacer sonidos. Pero puede. Me intimidás. No, pero ¿por qué? ¿Me intimidás? Nunca practiqué. Yo tengo horas. Para mí, vos, mientras dormís, empezás a hacer ruiditos. Y algo intento hacer, totalmente. ¿Te gustó la de Capcom Belu? Sí. De hecho, en un ratito vamos a seguir contando noticias, porque obviamente hay una noticia del evento de Capcom que tengo que contar. O sea, por más que él no quiera, hay que contarle igual. No, mentira, sí, está todo bien. Ya lo hemos charlado, que obviamente tiene que ver con Resident Evil Village, con un anuncio que viene por ahí. Muy bien. Un ratito nomás. Excelente. Bueno, va a venir nuestro primer invitado en instantes. Yo no sé, ¿nos escuchan bien en el chat? Escuchamos un poquito fuerte la música nosotros, pero queremos saber si es una cosa nuestra o si ustedes en el chat, qué onda, nos avisan cualquier cosa. Sí, perfecto. Excelente, y Pabix, muchas gracias. Excelente. Bueno, ¿quién viene primero? A ver, yo escucho timbre. Hacé un lucho de timbre. Es un timbre raro. Voy a clipear ese. Por favor, clipeen ese timbre. Ahí está, ¿entró? ¿Quién entró? Buenas. Ahí va. ¿Cómo anda, Cam? Bien. Ahora lo vamos a ver en instantes porque nos vamos a... Yo no sé si usted sabe, pero vino engañado. Usted va a tener que responder unas preguntas difíciles. Un cuestionario muy complicado. Que bueno, que espero que... Son todas preguntas de ingenio. Sí. Pusimos acá todo un equipo de producción a buscar en Wikipedia. Exacto. Y bueno, va a tener que elegir. Ahí está. ¿Cómo le va, señor Cam? Ahí está. Lo veo. ¿Se lo escucha, señor Cam? ¿Hable? Presentemos al señor Cam. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes este stream Champagne. Hace rato que lo venía mirando. Un gusto conocerlos en persona. Y escuché por ahí, me pareció que me tenía una pequeña trampita. Nadie me avisó de... ¿Qué? Bueno, bueno... No estudié absolutamente nada. Yo creo que no hace falta estudiar, ¿no? ¿A ver? No hace falta estudiar. Yo creo que sí. ¿Cómo que no? Mirá, hay preguntas re difíciles. Bueno. Yo no sé responderte. ¿Uno y uno? Uno y uno, dale. Perfecto. Esto es muy rápido, Cam. Casi que lo primero que te venga a la cabeza. Le pido por favor. No, no es un problema. Pero bueno, dale. ¿Vamos, acá preparado? Listo. Vamos, Belu. Ok. ¿Lugar preferido de vacaciones? La Costa. ¿Cuál Costa? Me gusta San Bernardo. Bien. Luego para el contador. Ahí tendría que haber sido un botoncito de sonido de error. ¿Por qué? Porque respondió mal la pregunta. Y porque dijo en la costa, no dijo en un lugar. No sé. Dijo en la costa, después genérico. Son malas. Es como si es el lugar de vacaciones de playa. No. Bueno, dale, dale, dale. ¿Tenés alguna cábala u amuleto? No tengo cábala u amuleto. No, no tengo cábala u amuleto. Bien. Ok. Perdón si esperaban que digan, sí, tengo tal. No, perdón. Están queridos. Sí, perfecto. Gracias, ¿eh? Me voy. No, no, no. Ah, vuelvo. Esa fue la participación de Cannes. Buena capela, te desejaba dar. ¿Tenés algún copy? Me gusta jugar. Me gusta jugar. Me tilteo mucho, pero bueno, me gusta jugar a jueguitos de shooters. Hay que intentarlo igual. Es así. Hay que intentarlo, sí. Soy malo. Dependo del otro, en verdad. Yo soy el que acompaña. Me parece muy bien. ¿Serie de televisión favorita? Últimamente no estoy mirando muchas series, pero La Casa de Papel, sin duda, sí. Chicos, nos vino fallado el formulario. ¿Libro favorito? Está difícil, ¿eh? Es un libro aburrido para algunos, pero el que me obligaron en la escuela lo odié mucho cuando lo tuve que leer, pero se van a reír, pero es El túnel de Ernesto Sábato. No, no. Horrible. Horrible. Pero bueno, me obligaron tanto que lo odié que lo amé. Está buenísimo, sí, claro. Sí, no, por supuesto, sí. ¿Viste siempre algún libro del colegio que te termina gustando? Es obvio. Siempre, sí. Bueno, ahora se viene la pregunta que necesito que por favor te concentres. Ok. Lo que es en tu interior, en el más profundo ser de tu corazón. Bueno, entro en clima. ¿Asado o milanesa? Asado, sin duda. Sí, asado siempre. Era difícil, ¿eh? Era muy jodido, muy jodido. Una milanesa con papas fritas y un asado, te digo que obviamente... Yo acá me tenía re pregunta, porque asado, a mí, por ejemplo, asado de tira, no. Dame un vacío. Sí, no, pero abríme con un chorri, un amosillito, un amosillito. El asado de tira, no va, el asado de tira, no va, no tenés, dame carne, ¿no? ¿Y la milanesa es de pollo o es de carne? De pollo, por supuesto. Uy, viste que cerró. Quiero encuesta, milanesa de pollo o milanesa de carne. Viste que ese es un tema siempre muy complicado, casi, casi como el dulce de batata o membrillo. No, membrillo. Membrillo, sí, por ejemplo. Penicula preferida. Rápido y Furioso, la primera. Ah, bien. Además, todo lo demás fue un choreo, dice usted. No, no que fue un choreo, pero como que fue como mucho, 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 muchísimo y me quedo con las primeras. Está la cuatro, te la creo, ¿me entiendes? Ya lo que pasa después es como demasiado. La cuatro, un montón. Sí, sí, sí. Posterior calor, velu, porque quiere ver de nuevo Rápido y Furioso. No, me gusta, no me gusta. No te gusta. Ahí va, comida. Comida preferida. Eh, comida preferida, las hamburguesas. Muy bien. Con cheddar, sin cosa rara, ni de la cebollita picada. No, la hamburguesa para mí es hamburguesa, queso cheddar, pan y ya está. No me dijiste bacon, bacon no? Eh, a veces, sí, bueno, vos te... Te convencimos. Me convenciste, dale, le mandamos bacon también. Le agrego bacon, tomate, ¿no? No me gusta la combinación de la lechuga, prefiero una ensaladita, nada que verlo, mi hamburguesa y ensalada de lechuga, pero es como... No, no, la lechuga te banco, pero... Una ensalada de tomate y lechuga a un costado y la hamburguesa sola. Las papitas, ponés papitas. No, bueno, sí, también, pero si me obligás a meter un tomate y lechuga, es como que afuera de la hamburguesa. Es válido, es válido. Un Kevin Bacon. ¿Alguien a quien admirás? Es un rapero venezolano que falleció no hace mucho, que es Can Cerbero, de ahí viene mi apodo Can. Ah, mirá. La última. Bueno, medio de la mano con la de recién, responde un poco, porque dice, grupo de música y o cantante favorito. Grupo de música y o cantante favorito. Uh, es que no soy muy fanático, la verdad, y me gusta todo. Te puedo escuchar desde un Camilo Sexto hasta un Duki, imaginate. No, 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 me vuelvo loco. Así que no tengo, soy fanático de la música en líneas generales. Ari se acaba de emocionar con tu receta. No, no, porque, claro, la pasa es que no tenemos sonido, pero estaría buenísimo que cantes una canción de Camilo Sexto. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Mi mamá lo que echaba en un cassette, que muchos de los niños tal vez que están mirando no tienen ni idea qué es, y una vez se le había roto la cinta y yo le di con la lapicera, hermoso, no me olvido. Mirá, me encanta, pensé que no iba a cantar, me sorprendí. No, me animo, me animo. Ya le hicimos sentir como, me parece que callas, así te come en casa y listo, ¿no? Ok. Después de eso, claro. Pará, esa canción la está cantando Nati Peluso, ¿no? Ahora. Ah, ¿sabés que no sé? Me parece que sí. ¿Sabés que no sé? Sí. Sí, 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 sí. Pero es una información que pueden chequear, total. Ok. ¿Quieren más cantitos? Sí, va a haber más cantos, pero vamos a hacer pasar al señor Can. Si quieres, deje el micrófono ahí. Dejo el micrófono acá. Venga acá con nosotros, porque vamos a recibir a su compañero. ¿Cómo está? ¿Qué digo? ¿Bien? ¿Lo en orden? ¿Acá, no? Yo igual tengo esta silla. ¿En instantes? Me voy a caer. ¿De verdad? Estaba muy fácil. Vení, vení, vení. Sí, sí, sí. Acabamos en la silla. Vamos a acumular a la silla, un poquito. Nati Cantá, esa. Si ahí confirmaron que Nati Peluso, cándale al tema. Ahí va. Bueno. ¿Me llamaron? ¿Qué hago acá? Ahí está. Ahí está. ¿Tal? ¿Hola? O si te sentís más? Bueno. Donde quiera sentate, Can, querido. Porque aparte, ahora vamos a tener que recibir, ni más ni menos, que al señor ahí lo vemos en batalla, señor Hero. ¿Cómo le va, Giro? Un caster de altura. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pau todavía. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Estás preparado? Bueno, vos venís, ya viste lo que hizo Can. Sí. Dejó muy arriba la vara. Sí, sí, sí. Preguntas concisas, sabe lo que le gusta, entonces estamos complicados. Guarda que la primera es muy difícil, Belu. A ver. Sí, sí, sí. ¿Estás preparado? Estoy preparado, estoy preparado. Vamos, Giro. Si tenés que elegir un superpoder, ¿cuál sería? Supervelocidad. Ah, de toque. Ok. Ah, mira, sin pensar. Supervelocidad, superdecidido. Excelente. ¿Quién no quiere correr a 500 kilómetros por hora? A ver. No, chicos, no. No, no, no. Te banco. Prefiero a teletransportarme, más cómodo. Yo te lo cambio por uno, que es, a mí me gustaría comer y no engordar. Es buena esa, ¿eh? Es buenísimo. Es buena esa. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve también. ¿Viste? No sé si lo cambio, pero me sirve también. Bueno, me parece muy bien. Si pudieras ir a cenar con un personaje, hablando de comidas, ¿no? Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías, Giro? Un personaje histórico. Ay, ay, ay. No sé, ¿hay tantos para elegir? Personaje histórico, un personaje histórico. Mmm, sería con Rod Leiber o alguien, algún deportista así muy épico, muy famoso. No es que bueno. Bueno, me gustó. Pero para la historia no me acordé ninguno ahora. Olvidé de todo, ya está. Es histórico, igual. Mientras tanto la gente dice que la veneneza es de carne. Ahí un saludo para Sebi. Saludo, saludo a Sebi. Exactamente. Entraña con papas fritas mata todo. Te desfeliciendo. Ya me diste un hambre. Sí, sí, sí. Hasta ahora no se habla de comidas. Nos falta un montón. Falta de respeto. Bueno. No, palabra favorita. Palabra favorita, individualidad. Uy, qué difícil. Ok. Es a las 7 de la mente. ¿Se puede saber por qué? Sí, hay todo un lore atrás. Me trabé mucho tiempo con esa palabra cuando recién empezaba a relatar. Entonces se armó como toda una mística y un meme alrededor de la palabra individualidad y todas las veces que me he trabado diciéndola. Así que está toda en la frente. Excelente, excelente. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál te gustaría ser? Pepperoni. No hay otra respuesta. Muy bien. Es el único topping de la pizza. No, me hace que decías palmito o ananá y va a ser expulsado automáticamente. El ananá no te lo banco, el palmito sí. El palmito sí. Igual a mí, sí, a mí las dos me gustan. Eso no te la pido siempre porque nadie me banca. Ayúdame. Claro, no, es mandarte el muere. Claro, tal cual. Es como para cuando haces una pizzería libre y te podés pedir una porcioncita sin molestar a nadie. Exacto. Como no me juzguen. Una porcioncita y lejos. Exacto. Que no me lastime la mierda. Medio escondido, de costado. Si tenés que elegir, ¿qué preferís? ¿Viajar al pasado o al futuro? Hoy en día te digo al futuro. Hoy en día te digo al futuro porque me gustaría saber cómo va a salir el mundial, por ejemplo. Te puedo decir un montón de cosas. Pero en otro día quizás te decía el pasado. Bien. Igual ya tiene consecuencias. Claro, claro, claro. Me da más miedo eso. ¿Ir al pasado a hacer alguna cosita rara o no? No podés tocar nada. No, no, no. No tocar nada. Simplemente ser espectador desde otra perspectiva. Sí, pero después pasa como en Los Simpsons que te aparece un mosquito. Claro, no, no. No es por ahí. Nunca es por ahí. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita? Los Padrinos Mágicos. Ok. No la tengo. ¿No? No, te acuerdo. Yo sí. Pasa que es un poquito más de... Sí. Este nos agarró grande. No es que... Este me está queriendo un viejo velu con mucha onda. Con mucha carpa, pero me parece que no, no. Sí, vos. Sí, vos mientras yo lloro un poquito. Para que me perdí. Si fuera ser un animal, ¿cuál serías? ¿Quién no quiere ser un gato y dormir ocho horas por día y que tu única tarea sea pararte bonito y que te rasque la panza? Excelente. Es como el gato generalmente ve al humano como que el humano es el que tiene que ser rey. Exactamente. El humano es su mascota, ¿no? El gato es su mascota, el humano. Una pelota de pelos de 40 centímetros que crees ser el jefe de todo el mundo. Es buenísimo. Ahora quiero que me acaricies. Ahora no. Ahora quiero que me des comida. Y así. Abrime la puerta, cerrame la puerta. Abrime la puerta, cerrame la puerta. No voy a salir, pero voy a mirar la puerta. Totalmente. Muy bueno. ¿Ir al cine o ver una peli en casa? Esta me gusta, ¿eh? No, ver una peli en casa. ¿En serio, Kiro? Sí, ver una peli en casa. Y por esto me odia mi novia, pero sí, ver una peli en casa. 100% pasa de la comodidad de casa, poder estar tirado, si quiero, en tres sillas o en dos sillas o en el piso, no es lo mismo. ¿Sos de poner pausa? Espera, voy a poner pausa porque voy a buscar los nachos. No. Y odio a la gente que lo hace. Odio muy fuerte a la gente que lo hace. Casi tanto como la gente que ve películas dobladas. ¡Opa! Casi tanto. ¡Oh, fuerte! Mirá, fuerte. Le mando un saludo a Le Graue. La última, que era muy difícil. Ok. Muy difícil. No, bueno, es... No, pará. No hay la última. Sí. No, hay dos más. Ah, hay dos más. Hay dos más. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación? El objeto más raro de mi habitación... El objeto más raro de mi habitación... Tengo un mouse que un jugador de Counter usó en una LAN internacional. En una ISL Pro League. Así que, ese es el objeto más raro de todos, para mí. Por lo menos de carga sentimental y de decir, lo quiero y nunca lo voy a vender. ¿Dónde lo tenés? Lo tengo puesta en la cajita firmada arriba de la computadora, justo en la repisa que tengo al lado. ¿Te inspira ahí cuando estás podiendo jugar? Sí, completamente. Lo usé un par de meses, pero no quiero robar esa magia. Claro, claro. Y la última, la última, sí, es complicadísima. Acá Can estuvo muy complicado en responderla, que es asado o milanesa. Me estás agarrando complicado comer milanesa hoy. Asado no como hace como un mes, creo. Me parece que me quedo con las milanesas, ¿eh? Me parece que me quedo con las milanesas. Milanesa de carne, de pelleto. Muy bien. De pelleto, chiquititas. Qué corte, me parece un objeto. Claro, claro. Yo te digo lo que sea, en algo. Esa es toda mi justificación. No, 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 no. No, 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 no. Excelente. Vos te vas acá, vos quiero, buenísimo, vos venís, pasaste para acá. Dale. Con el mix, veníte. Vení para acá. Yo estoy malísimo. Mal. Pero ahora la palabra en guitarra. Sí, no sé, ahí voy, ¿eh? Ahí me voy a poner para arriba. Vos podés, vos podés. Bienvenidos, ¿cómo andan? Todo bien, todo tranquilo. Quiero, querido. Viste, tenemos que hacer esto, que es como que no nos saludamos antes. Es el acting, y la gente ya sabe que es un acting, pero no importa, lo hacemos igual. Van a ver como me voy cayendo de a poquito, estoy vivo. Bueno, pará, porque están acá los chicos por algo que dijimos hace un ratito. Sí. ¿Y qué es? Que es nada más ni nada menos que la TLF Series Cup cuenta DNI, un torneo espectacular de Valorant. ¿Cómo están con ese tema? Yo vengo viciadísimo, vengo viciadísimo, es lo único que vengo jugando en los últimos tres meses. Bien. Pero todavía no tengo el rango máximo, estoy a dos, así que, va, a dos, a dos categorías, ¿no? A dos rangos. Sería mucho. ¿Muy importante saber jugar Valorant para castearlo bien? Sí, tenés que estar interiorizado, tenés que conocer los personajes, tenés que conocer cuáles son sus poderes, tenés que jugar para entender también los mapas, son muchas micro cosas que suceden en el juego y tenés que jugar, sí o sí. De hecho, yo vengo de un mundo totalmente distinto que es Free Fire, así que nada, de tercera persona a primera persona, de celular a PC, pero metiéndole, metiéndole. Bueno, a vos te pasa lo mismo, vos no estuviste castiando nunca Valorant. Valorant castié una sola vez y cuando recién, recién había salido el juego. Fue un torneo que hicimos en otro lugar con uno de los chicos acá de producción y fue una muy linda experiencia, pero era un juego que si hoy en día todavía se sigue notando que está un poquito verde, en aquel momento no había ni siquiera, salió el brote. Bueno, para la gente que no sabe, cuéntale un poco de qué venían haciendo ustedes, cómo llegaron a Valorant, así, nada, eso. Bueno, en mi caso yo era caster de Soy, de hecho sigo siendo caster de Free Fire, un juego mobile, totalmente distinto a lo que es hoy Valorant, se presentó esta oportunidad por buscar nuevos horizontes, por tratar de mejorar del lugar en el cual estaba, uno siempre necesita nuevos desafíos porque cuando estás encerrado en una sola cosa es como aburrido, si bien está bueno, pero uno siempre trata como de perfeccionarse en donde está, pero siempre se aspira a un poquito más. Si se dio la oportunidad de Valorant, y todavía no lo castee, la verdad, francamente, mañana va a ser mi primera vez, mañana voy a debutar como caster de Valorant, no practiqué, no nada, sí me interioricé, jugué, leí, estudié, me desee los personajes, los 19 que hay, o sea, hasta la historia detrás de Valorant, hasta eso me puse a investigar la historia de cada jugador, el lore de Valorant lo tengo, y bueno, acá estamos. Que tenés que tener todas las herramientas como para tal improvisar en lo que esté pasando en la partida. Es que castear es el arte de improvisar para mí, es el arte de improvisar. Contar lo que está pasando, pero al mismo tiempo rellenar y no podés rellenar con cosas de tu vida, o sea, está bueno siempre estar bien informado. Total. Bueno, y quiero que nos metamos ya en lo que va a pasar mañana, ¿no? La TLF Series Cup cuenta DNI de Valorant. Quiero, bueno, mañana les contamos, a las 10 de la noche arrancamos 9 y media, ¿no? 9 y media, 9 y media. A las 10 ya hay partido. Crew Esports contra Movistar Optics. Les voy a tener que pedir que cada uno elija quién va a ganar. Sí, vamos a comprometerlo. Vamos a comprometerlo. Me gusta que se pique. ¿Eh? Tampocito. Los vamos a dejar para que vayan pensando, pero mientras tanto les contamos. A las 10 de la noche, Crew Esports contra Movistar Optics. A las 11, Leviathan Esports contra Oxen. Y a las 0 horas, Lithium contra Make'em Evil. Todo eso, por supuesto, por acá, por TLF Esports. Así que, ya que están ahí mirando, denle al corazoncito. Así tienen ahí las notificaciones. Y, por supuesto, mañana se meten a escuchar a estos cracks, ¿eh? Casteando esto. Pero bueno, ya a poquito van a ir pensando esto. Pero cuéntenos sobre el torneo. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué gana el que gana? Bueno, partiendo desde la última pregunta, yo creo que son 10.000 dólares en premios. 10.000 dólares en premios. Tenemos muchos candidatos. Hay muchos equipos que han hecho cambios de roster. Otros equipos que no han hecho tantos cambios de roster, pero que vienen muy, muy sólidos. Y una de las cosas interesantes del torneo es que van a poder participar las chicas. Claro. De varias de las escuadras, tipo Crew o Movistar Optics, son todas las pibas. Va a estar bueno también verlas jugar contra chicos que no siempre se les da esa oportunidad y que para mí debería ser algo natural. Pero bueno, es un torneo hermoso. Dos grupos de cuatro y de los dos grupos de cuatro pasan los dos mejores y de ahí cuartos de final. A partir de ahí recién se juega el mejor DPS. O sea que en la fase de grupos es a sacarse los ojos, no hay margen de error. De estos jugantes. El que gana esa partida y se queda con los puntitos. Sí, completamente. La región de Gitalo que creo que es clave y creo que Valorant es, no quiero decir el único, pero de los pocos juegos que tienen justamente equipos de mujeres. Sí, sí, es uno de los pocos. Y es uno de los pocos que también tiene circuito competitivo oficial para las pibas. Y eso está muy, muy bueno, pero también tiene que existir este tipo de eventos que sean satélites al circuito oficial porque si no, ¿qué hace el juego? Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho hay un torneo que se llama Game Changers, que las últimas dos campeonas fueron las chicas del club, que tienen un equipo de más interesantes, son cuatro chirenas, una argentina y para mí pueden llegar a ser grandes favoritas las chicas, grandes favoritas. Está bueno, eh. Ahí te dice, Warrock te dice, estás llamando a la maldición del caster, no se pregunten. La maldición del caster es que cuando vos elegís a tal equipo, hay cuatro participando y quedan quintos, no sé por qué. Imaginate, esa era la maldición del caster y comúnmente se aplica. Exactamente. Ok, entonces tendría que ser como a la inversa la pregunta, en medio de quién pensás que va a ganar y quién pensás que pierde. Claro, ahí está. ¿Cuál es el equipo que pierde sí o sí? Está bueno, pero lamentablemente chicos van a tener que elegir uno por uno mañana va a ganar tal o va a ganar cual. Y lo vamos a estar contando por supuesto, ¿no? A ver quién gana y quién gana. ¿Me la juego? Sí, muy bien. Me la juego, me la juego por Crew. Crew le gana a Movistar decimos, así que vos sos Movistar. Bueno. No hay problema. Vamos, vamos a Movistar. Sí, claro. El segundo, Leviathan Oxen, el equipo primero. El hijo de Leviathan, Leviathan Academy, que es una buena propuesta también la que tiene Leviathan, no es el equipo oficial sino la academia, que lo que hace Leviathan con esta academia propiamente dicho es probar a chicos que son menores de 16 y en su última academia está un chico que se llamaba 17G, que ahora está de titular como Leviathan, que suplantó a una gran estrella también, de hecho viajó a la gaming house ahí en Chile. Ajá. Así que me parece una propuesta ideal, que estaría genial que todas las organizaciones electrónicas la apliquen, porque a veces por ahí los chicos por minoría de edad no pueden participar, así que lo de Leviathan me parece una apuesta interesante, por eso voy por ello. Vos sabés que eso es una de las cosas que más me preguntan, por ejemplo, che, yo no sé si mi pibe, mi piba es bueno. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y la verdad que eso quizás falta un poco, ¿no? Sí. Es verdad que hay ciertas academias. Sí. Lo hizo 9Z con varios juegos. Lo hizo Isurus. Pero falta, ¿no? Eso. ¿Por qué creen que falta tanto ese espacio que, como bien dijiste, Leviathan lo está incorporando? Yo creo que es un mundo que cambia muy rápido siempre. Claro. Cambia muy rápido, no siempre es el mismo circuito oficial, no siempre son los mismos jugadores, no siempre dentro de las mismas organizaciones, la misma gente que lleva el trabajo adelante. Entonces, es difícil que se transmita un mensaje que quede y que perdure el mensaje realmente exista, ¿no? Después, porque pasó con, por ejemplo, con la Academia de Leviathan, se abrieron las inscripciones y se anotaron como 800 pibes, pero terminan quedando 5. Exacto. Total. Y me gustaría saber cuánta gente se anotó en su momento en la Academia de Isurus. Si la comunicación fue buena, si no fue tan buena. Entonces, me parece que paso por ahí. Sí. Y también, bueno, quizás esos manejos de frustración, ¿no? Bueno, acá estás fuera de la Academia, sos tan chiquito, sos tan chiquita, ¿cómo se hace con eso, no? Creo que todavía, si bien los esports están de a poquito asentándose en la región, claramente es una industria más que pujante, todavía en algunas cosas nos falta, ¿no? Sí. Es que yo creo que nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de ser contemporáneos de algo que está comenzando, a crecer. Esto es, no te digo que con tal envergadura, pero el fútbol cuando empezó allá por mil ocho y pico se jugaba por la camiseta. Después por el Pancho y la Coca, después por un sueldo que estaba bueno, y ahora al pase de un jugador te salen millones. Sí. No sé si vamos a llegar a ese punto con los esports, con diferentes esports dentro de las organizaciones electrónicas, pero va encaminado a eso. Y no solamente jugar, es también tener psicólogos atrás, hay muchas cosas, no solamente jugar, entrenar y chacuar. Totalmente, totalmente. Y bueno, después tenemos a los chicos de River. Sí, claro. Chicos, volviendo un poquito a lo de Valorant, ¿cuál fue el mayor desafío que tuvieron ustedes al tener que empezar a castear este tipo de juegos? Yo, de venir relatando Counter principalmente, fue un cambio de ritmo muy, muy interesante. Yo creo que Valorant es más dinámico, es más rápido, con las habilidades es mucho más explosivo. Entonces, me quedo con eso, me quedo con el poder adaptarme a... Tenés dos opciones, intentas tirar un doble, triple tempo hablando rapidísimo, que se entiende poco o directamente vas por otro camino completamente tranquilo y más diferente. Entonces, saber encontrar ese balance fue lo más difícil. En mi caso, lo que me costó al principio de Valorant fue identificar quiénes son los godistas, quiénes son los iniciadores, quiénes son los controladores, que hay algunas funciones que dependen de otros, por eso ahí surgen las microplays, por ejemplo, no sé, utilizar la habilidad de la sanadora, ponele, que es Sage, con, qué sé yo, el enjambre de Killjoy, ponele. O sea, esas microplays, al principio yo no entendía cómo combinarlas, si sí o sí tenés que adentrarte en conocer cuáles son las habilidades, de cada uno de estos agentes, y ahí es en donde surgen tantas estrategias, y eso es lo que tiene Valorant. Es en microsegundos un mundo de un montón de cosas que pueden hacer. Total. Bueno, vos sabés que te iba a hacer esa pregunta que justo Faisanes la puso ahí. ¿Cómo le explico a mi abuela qué es un caster? No soy fantino. Dice, claro. Pero iba por ahí, como, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Ya les es más fácil explicar en casa qué es lo que hacen? Hoy en día sí. Hoy en día es más fácil. Hoy en día sí. Pero bueno, si querés empecemos desde el principio. ¿Cómo decidiste por esta carrera, por este laburo? ¿Y cómo fue explicar en casa eso? Y yo siempre fui una persona que le interesaron los deportes, las estadísticas y todo ese tipo de cosas, entonces mal que mal estaba un poco inclinado para este lado. Cuando conocí los esports fue una locura y después de haber conocido los esports empecé, cuando empecé por el counter, a hacer videos hablando de las novedades, ¿no? Tipo, este salió de este equipo, este equipo gana tal torneo y lo empecé a hacer bien nacional. Y de ahí clasifique un torneo como coach. Y ahí pude conocer a la gente que estaba a cargo de las organizaciones y de los torneos. Entonces ahí lo conocí y de esa forma me metí. Pero por suerte mi vieja siempre me apodó y me compraba la compu y me compraba el video y todo. No, en mi caso yo estoy chorando, estoy chorando. No, estoy robando como loco, no tengo una explicación. Mi novia jugaba Free Fire y yo siempre fui muy malo jugando a cualquier cosa, pero intento, insisto, que es lo que habíamos hablado. Y como perdí al principio en Free Fire vos podés seguir charlando. Entonces yo me ponía como a relatar lo que hacían los demás, como corrían, como saltaban, sin mucha información. Hasta que un día uno que jugamos era un organizador de torneos de comunidad de Free Fire, y me dijo, che, lo que estás haciendo es castear. ¡Ah! ¡Mirá que bueno! Sí, te pueden pagar por eso. ¡Ah! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Probemos! Dije yo, probemos. Y así empezó todo, sin querer queriendo todo esto, por estar ratos libres en la cuarentena. Si no hubiera existido el COVID, yo no hubiera existido. Es increíble. Lo que decíamos antes, la cantidad de puertas que abrió la pandemia para dentro de la gente del rubro. Viste que no todo fue malo. Sobre todo para lo que hacemos nosotros, ¿no? La verdad que tuvo un crecimiento, quizás en algún punto desmedido, y ahora se está como acomodando un poquito, ¿no? Pero a todo nivel. Digo, también para los músicos, ¿no? Que ha surgido de nuestro parque. Se tuvieron que reinventar. Exactamente. Todo el mundo del streaming tomó otra visión, otra importancia. Sí, sí, ni hablar. Yo descubrí dos cosas, que fue una castear, y la otra una mancha en la pared que nunca me había dado cuenta. Antes de castear, viste, estaba así. Viste, porque no podíamos salir ni a comprar. Y descubrí una mancha que no había visto nunca. Ya la arreglé. Sí. Pero viste que es una de las cosas que más pasó también. Ordenar tu casa. No era la primera semana. Ordenaste tu casa. Tiraste todo. ¿Quién es ligaba a otras? Si tenías la casa desordenada y encima encerrado ahí, te volvías loco. Pero viste que eso, como que una de las más cosas que se vendió fue era cosa de ferretería y para ordenar un poco tu casa. Pero bueno. Comprar boludezas que nunca comprabas para la cocina. Algo. Totalmente. Pará, y ya que estamos hablando de castear y ya que viste, dice, para castear cualquier cosa. Vamos a ver si están para castear cualquier cosa. Sí, sí. Tenemos un desafío. A ver. Tenemos un desafío que es, básicamente, le vamos a poner algo que prepara la producción. Nosotros, viste. Ok. Esto lo decimos siempre por la duda. No lo queremos acercar, vos decís. Vamos. Que vamos a poner acá. Va a tener que relatar uno a cada uno. Castear lo que venga acá. ¿Quién le arranca? ¿Quién quiere arrancar? ¿Hacemos lo de Tim, que nos interpreta uno a cada uno? Pedro, papel o tijera primero. No hacemos juntos hace rato. Es verdad. ¿Hacemos piedra, papel o tijera a ver que arranca? Dale. Pedro, papel o tijera. Mejor de tres, eh. Mejor de tres, listo. Excelente. Bueno, vamos a poner acá pantalla completa. Pedro, papel o tijera. Ah, dos, uno, tres. Dos, uno, dos. Pedro, papel o tijera. 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 Alguien tiene que poner piedras, chicos. Vamos, vamos, vamos. Pedro, papel o tijera. Pedro, papel o tijera. ¡Ah! Lo empezó. Guapísimo. Y arranco dos. Kan representa a mi equipo, los crotos. Somos los crotos. Vamos, Kan. Vamos, los crotos. Listo, tímida. Y acá la gente va a tener que votar, eh. Pero arranca entonces. Giro. Arranco dos. Muy bien. ¿Listo? A ver. Sale. Lo tenemos el muchacho acá intentando ejercitarse, estirar, darse una voltereta. No sé qué intentó hacer por acá. Tokyo Drift era la película, pero no. No la había terminado de ver, me parece. Y por este lado la señora no... ¿Dónde rebotaba esa pelota? Nadie lo sabe ni lo van a saber nunca. Corre y no se vio para atrás. Qué complicado. La lona negra me parece que no era el color para pintarlo. Y antes era la bocha, ahora fue el palo que salió volando. Excelente al pibe. No le dejaron dormir anoche. Se quedó hasta tarde jugando Free Fire con Khan. Y sí. Al buzón directamente. El loco con la bici. Una, dos, tres. La veía media flojita la rueda ahí. Y otro que tenía la rueda pero no estaba flojita. Después flojita le quedó la dentadura. Para la preparación. Qué feo cuando te hacían hacer esto en el colegio, eh. Qué feo cuando te pasaba. Y acá intentando subirse a un perro que no podía con la estatua. Ni mucho menos este señor saltando. Cómo estamos con las bazas, eh. Entre Tokyo Drift, la película de antes del nene. Este me parece que era el padre. Y acá los dos juntitos. Qué van a hacer. Variándose. Y ahora... Y sí, te vas a caer, crack. Te vas a caer. Te vas a caer. Salió todo mal. Salió todo mal. Pobre señor. Después se va a estar sobando cinco días seguidos. Y acá las leyes de la aerodinámica que no fallan. Juegan igual para todo el mundo. Y estamos hablando un poquito más de lo mismo. Yo diría, cortemos. Sigue. Y después yo quiero una votación en el chat. De a ver quién es el ganador del caster. Tenemos nueve minutos. Estamos bien. ¿Listo? Listo, listo, listo. Let's go. Este lo dejamos pasar, si querés. Y este viene todo suyo, eh. Muy bien. A ver qué le va a pasar a esta chica. Ay, qué malo. Para atrás, para adelante. Y no, para atrás, para adelante. Es más para el costado. Así se sube un toro. Dijo, mira, vení. Bueno, no, no, no mires. Voy a hacer pull dance. No, pero quiero mostrar la altura que tengo. Altura en el piso, al piso. Amacándome. Para adelante, para atrás. Mal cálculo. Y al piso. A comer. Espectacular. Le está explicando. Ay, nene, pobrecito. Se me cayó. Escuchame, papá. Así se tira. Mirá, mirá. Y vuelta ahí al piso. Bueno, así no era. Así estuve practicando y no me copié. Cuidadito. Otra vez lo quiere venir a sorprender. ¿Qué le estás robando la billetera? No, cuidado. Pero te lo pido, por favor. Bueno, ahí lamentablemente se clavó al piso. Arriba, mirámos cómo el humo desde la altura. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está prendiendo fuego. Está queriendo dejar un rastro para que jamás se olviden de él. Se quiere mezclar con la nube. Me parece que no está calculado el aterrizaje. Se viene de frente. Corramos, no. Corramos, no, que se viene de frente. Cuidado, Ari. Cuidadito. Bueno, esto estuvo ensayado, ¿sí? Quédense tranquilos. Esto ya estaba chequeado, gente. Era así como lo habíamos estudiado. Y esto es algo que yo siempre me lastimo tanto. Bueno, yo de chiquito prácticamente. Yo de chiquito hasta con la vida misma. Ahí yo también, ¿eh? Eso ya un poquito más grande. Me quiere hacer el canchero. Siempre, como siempre. Y siempre haciendo mala, quedando. Haciendo mala nota. Y bueno, puede salir mal. Te puede resbalar. Puede malizar. Y por dos. Y sobre todo cuando frenas con la cara. Papá, dale. Comprame ese juguete que tanto quiero. Por favor. Vamos, nene. Vamos, nene. Que estamos a fin de mes. La tarjeta todavía no cerró. Ahí estamos. Se va a marear. Algo pareció a lo que habíamos en el video anterior. El padre le tiene fe. El padre le tiene fe. Tanto que cancherían, nene. Y bueno, mejor quedate ahí a cantar, a divertirnos. No, pero te dije que me iba a sentar. Escuchame, pero estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Le tocó los mejores clips a él igual, ¿eh? Le tocó los mejores clips a él. Hagamos algo. Ponemos otro video y que sea la final. Claro, por supuesto. Si te empañaron, ¿dónde está? No puedo manejarlo. Pero bueno. Lo puedo con todo. ¿Vamos? ¿Preparado? Estoy preparado. A ver qué dice el chat primero, ¿eh? A ver si le gustó. A ella hay una encuesta. Hay una encuesta. Tengo el mejor caster de momentos random. Me encantó. Dice Milaganes ahí. Espera, este lo vamos a hacer correr. Lo vamos a hacer correr. Y ahí va, ¿eh? Vamos a ir por acá. ¿Ahora qué hacemos? Bacán o vos. ¿Qué quieren? Bacán. Cambiame el video. Cambiame el video. Cambiame el video. ¿Qué querés? Vamos a poner unos más power. Ah, querés otra cosa. Uy, mira, mira. Se picó. Se picó el look. Estaba muy tranqui estos face. Estaba muy tranqui. Me gusta. A ver, a ver. A ver, a ver. Puede ser, a ver. Fica que es lo mismo. Best friends of the week. Fail Army, me gusta. Ah, Fail Army lo pido siempre. Ay, qué mal no va a pasar. A ver. Y sí, claro. Adelante. Ah, ya tenía. Perfecto. Voy. No está saliendo la pantalla. Ah, ahí viene la pantalla. Ah, ahí estamos. Ahí viene la pantalla. Venga, la bola de práctica, bola de práctica. Ahora sí. Dale, perfecto. ¿De vuelta al mismo? De vuelta al mismo. Ahí arrancá. Perfecto. Escúchame, nene. Si vos mirás acá, vas a poder ver tu futuro. ¿Ves? Mi futuro va a ser que soy multimillonario y tendré muchos juguetes. A ver el tuyo. Ah, te la creíste. Ahí está. Viniste confiado, querido. Bueno, así es la vida, pibe. Aprende. No confíes, no confíes. Face of the week. ¿Sigo? Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. La jugada del palito. Ay, pedo. Le voy a pegar en la cabeza. Ay, eso sale caro, eh. Bueno, a fin de mes quería cambiar el auto. No lo voy a poder cambiar porque hay que comprar un nuevo palo de vuelo. Practicando cómo surfear. La nena la mira y acá la soltera, obviamente, al costadito. Yo no la quiero, yo no la quiero. Bala de negro, bala de negro, bala de negro. Se ve a venir y la violeta que se quería cazar. Bueno, se va a cazar con el piso, lamentablemente. Algo está indicando el futuro de esa señorita. El perro en la pileta. Qué difícil, el otro que lo quiere acompañar. Y sí, bueno. Le va a doler a los dos, eh. Le quería robar el plato. Bueno, salgamos de acá. Ahora se viene la sacudida. Corranse de ahí, ayuden a los perritos. Eso jamás en la vida me salió. Ella, señorita, lo hace para ser sencillo, pero bueno. Arriba estaba el tubo de luz. También hay que comprar el otro. Lamentablemente de cero. Acá, uno canchería, canchería. ¡Oh! Esos son... Pará, sí lo quiero ver de nuevo. Sí, por favor, te lo pido. Pará de nuevo, pará de nuevo. Porque es un combo por dos el que recibió, ¿no? Terrible. Acá el chat dijo dos cosas. A ver. Uno, un mensaje para Giro dijo, metele análisis. Y después la encuesta ganó Giro por 57%. Ok, bien, bien, bien. Así que esta, chicos, es como la... Bien, 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 bien. Ahora se despide igual, eh. Ahora sale el... ¿Voy a la que querían ver de nuevo esta? Sí, sí, quiero ver de nuevo ese... Amacazo. ¿Son de ver estos videos en su casa? Sí. Lo que tienes es que cuando ves uno, no puedes parar. Exacto. Yo creo que es sábado a la mañana, desayunando, viendo Faze. Ah, muy bueno. Ahí va, mirá, mirá. Es tremendo porque ve de que cae, pobrecito. Está doble. Aterriza con el totó y después... ¡Pum! Es muy de... ¡Pum! El correcamiento. Ahí le faltó el agarre de las muñecas, no tuve en cuenta el giro. Y me piden que analice un poco y acá te puedo decir de que no está con ganas de comer. Claro, muchachos, por favor, pecen a ese Hunter, hermano. Está haciendo paro saludable. Y acá me parece que no era sin protección, juez. Error suyo. Se confió. Se confió. Las chicas saben jugar muy bien. Tienen todas las remeras. Y por acá... ¿Cuál es el fado? Y el fado es que te intentaste cubrir con la rubia, hermano. ¿Cómo te vas a intentar cubrir para agarrar la pelota? ¿Y cómo vas a poner la cámara ahí si no querés que le peguen ahí? Pero claro. Detalles. Detalles. Muy importantes. Vamos. Izquierda. Derecha. Sube o no sube. Se animó al show. Lo dio vuelta, pero quedó de espalda. Y ahora... ¡Claro! Uy, bueno. Se estaba quejando de que salía carga de la cirugía plástica y ya está. La nariz quedó completamente arreglada. Y acá... No señor. No señor. Nunca podado. Nunca podado. Y acá... Esto es una mala idea. Siempre. Siempre un gatito se va a lastimar. Y sí. Pobre gato. Rebotó abajo y todo. Ay, ay, ay. El BMX... Complicadísimo. No, no. Perdió diente, eh. Perdió diente. Perdió diente. Me parece que hay que llamar la RT ahí directamente. Ojo. Con los chicos que están haciendo el onboard acá. Bastante rápido. Se compió. Y, como decíamos antes, las reglas de la física juegan igual para todo el mundo. Y sigue, eh. Y sigue, eh. Y sigue. Y metió. No, 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 no. Hablando del seguro y del ART. Ay, ay, ay. Los que lo van a insultar. Y acá... El camarógrafo siempre cobra. Siempre. Si está en el ángulo de visión, ya está. Cobró. Y se ríe. Y se ríe encima. Y sigue. Ay, no. No, no, no. ¿Cuándo es una buena idea hacer eso? ¿Quién me explica por qué es una buena idea hacer esto? No, no existe. No existe. No existe. No, 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 no. No puedo seguir después de eso, eh. No, no puedo seguir después de eso. Empatice mucho. Espectacular. Espectacular. La verdad, la rompieron. Son grandes profesionales. Pueden castear cualquier cosa. Cualquier cosa. Tenemos el certificado. Ahora sí. Ahora sí. Certificado caster de Pace. Exactamente. De todo. Pueden castear. Así que, bueno. Mañana, eh. Mañana. 9 y media de la noche. Correcto. A través de TF Esports. ¿Qué esperan para mañana? Me espero partidazos. Me espero partidazos. Como decíamos antes, es el mejor de uno. Así que, tienen que dejar este buen primer paso sentado en los grupos porque si no va a ser re difícil pasar los playoffs después. Espero mucho de las chicas. La verdad, tengo muchísimas fe y ganas de que las chicas demuestren su poderío. Yo creo que el Girl Power está creciendo mucho en todos los esports, no solo en Valorant. Valorant tiene la suerte de tener un evento oficial en donde las últimas dos veces, como había comentado, Cruz salió campeón. Me encantó ver el cruce de Cruz contra las chicas de... ¿De Lico? No. Las chicas de Amdead. Uy, también. Que perdieron la final. Que partidazos. La última vez perdieron la final contra Cruz. Sí. Uno de los equipos a los que apuesto también. Igual yo me siento medio antítesis. ¿Por qué? No me creo tan mufa de caster, eh. Que comúnmente cuando digo algún que otro equipo, no le va tan mal por lo menos. Bien, bien, bien. Litium es un equipo al que apuesto. Porque es un equipo interesante que viene de comunidad. Tienen un coach brasilero. Tienen un español dentro del roster. Y vienen de comunidad, como que nos juntemos nosotros a jugar, nos fue bien. Y apareció una organización electrónica o organización electrónica como es Litium. Me dijo, muchachos, vénganse para acá, en el qualifar, para allá a la BST. Siempre estuvieron cerca, no lo pudieron lograr, pero siempre estuvieron cerca. Así que nada, y lo interesante de esto, ya para cerrar porque me hice muy extenso, perdón. Es que lo clasifican todos. Del grupo A y del grupo B clasifican todos. Lo que pasa es que el que queda primero, después va a jugar los cuartos con el que queda último del otro grupo. Ah. El que queda segundo, va a jugar con el que queda tercero del otro grupo. Y así se arman las llaves para lo que es cuartos, semi y final. Donde ahí sí, como vos decías. Exacto. Empieza el mejor de tres y te empezás a eliminar con tu rival. Yo tengo una pregunta, viste que en los Seasports a veces pasa como que el favorito, viste. Nunca, viste, el favorito siempre medio que se termina mancando al final, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que es la presión, la presión de ser el mejor, ¿no? La presión de ser el mejor y en shooters especialmente es porque casi todo está inventado. Lo envaloran no tanto porque hay muchas habilidades y que lo balancean muy diferente en cada parche. Pero mucho está inventado, entonces el intentar volver a una estrategia segura o algo por el estilo, a una identidad de juego que uno le da confianza, es muy difícil para después seguir ganando y reinventarse como jugador tanto individual como también colectivamente en equipo. Total. Perfecto. Bueno, vos como jugador, en tu caso, ¿cómo te sentías costado desde el plano? No, jugar jugué muy poco, pero me costaba mucho contra la gente experimentada justamente. Contra la gente que no se ponía nerviosa en el momento donde la bala tiene que ir a la cabeza y en lo posible que sea uno solo. Así que, sí, sí, sí. Me costaba contra los experimentados, por eso me hice coach. Me hice yo el experimentado. Y quizás para la gente que quiere empezar a castear o que está como recién descubriendo todas las profesiones que hay dentro del mundo de esports, ¿qué consejos les darían? La base para mí principal es ser uno mismo. O sea, está bueno mirar otros caster, lo que hacen y demás, pero uno nunca tiene que perder la esencia de ser lo que es, porque si no uno termina siendo uno más del montón. Yo creo que para sobresalir es que seas vos mismo, vos, Ari, tenés tu personalidad, la cual es distinta a la mía, la cual la mía es distinta a la de él, la de él es totalmente distinta a la de ella. Así que anímense, lo que sea, extremear, castear, castear, también al principio lo que preguntaban cuando yo lo explico entre mis amigos, digo, viste, los que relatan partidas de fútbol van a arrancar. Lo mismo, pero después ahí, viste, siempre lo tenés que explicar, ah, y ahí entiendes, pero anímense, anímense siendo uno mismo. Total, totalmente. Bueno, Crew Esports, Leviathan, Undead, BK, Oxen, EVEA, Chugaming, Lithium, Movistar, Optics y Make a Me Ball son los equipos involucrados en esta Valorant TLF Series Cup cuenta TNI, que a partir de mañana, 21 a 30, vamos a estar viviendo acá en TLF Esports, así que a darle al corazoncito. Y no se olviden, gente, que el premio es 10.000 dólares, lo cual, Luis, poquito, justamente, así que, ¿qué harían ustedes con 10.000 dólares? Placa de video nueva, lo primero, placa de video nueva, placa de video de Bonitor 240, de cabeza. Pero la reinvertís en más laburo. 100%, 100%. Sí, y no, yo esperaría, la guardaría, hoy ahorrar en dólares es clave, ahorrar en pesos es perder plata en este país, ambientalmente, así que la guardaría, esperaría a ver qué pasa después de las elecciones, y por ahí son 10.000, ponés a ver a ser un poquito más. Mirá, te diría entre ahorrar o viajar, pero quizás viajar, hoy por hoy con la inflación que se te va a ahorrar, y nunca se llegara sirvo no ahorras para comprar una casa y no 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 viajar yo también voy por viajar a donde a mí yo tengo ganas de conocer islandia haciendo honor bienvenido saludos del pecho no sé escocia también croacia república checa tampoco son tan exóticos pero sí pero son más artísticos en todos los lugares que dijiste si los tengo en la lista de lugares imposibles que en algún momento va a poder ir espero pero creo que arrancaría más con un áfrica o un egipto por ahí tratar no 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 llegas a esa y te vuelven para acá y tener la deuda después en la aplicación de el taxi es verdad bueno así estamos así está que va a ser exactamente pero bueno lindo es lindo soliar un poquito pará y un lugar en el mundo cual sería mi lugar en el mundo en el mundo agarro los 10.000 y me los gasto todo en Córdoba joda probablemente no 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 hablando en serio pero sueles volver ahí a Córdoba suelo volver cuando puedo y viajaría con esa plata viajaría a Japón y claro bueno Japón es un destino me sorprendió que no lo haya dicho nadie si si vos sabés si estuviera nuestro amigo Grau seguramente lo diría porque también tiene bastante que ver con nuestro mundo de los videojuegos si 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 obviamente ver la cuna de los videojuegos del anime los pichines el mundo nintendo todo eso es algo que no se encuentra acá es verdad es un lindo lugar es verdad pará y acá vos antes de entrar voy a contar revelar la información clasificada a ver lo estoy diciendo por cucaracha no no ya la primera vez que dijo que no ya se la primera vez que dice que no es eso es eso no 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 que contabas antes que en realidad vos descubriste esto en la pandemia eh y que hacías antes osea venías completamente diferente y trabajaba en el gobierno de la ciudad en el ministerio de economía y finanzas era este organizaba era la parte de bienes se administraban los inmuebles que tiene el gobierno de la ciudad predios, clubs osea absolutamente nada que ver nada que ver pero ahí tenías compañeros compañeras que se interesaban por este o no nada cero 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 si se dio como te dije osea mi novia jugaba a free fire y yo me puse a jugar con ella como era malo perdía y me ponía a castear que fue un poco lo que estuvimos haciendo recién pero de broma y así arrancó todo este mundo no sabía que lo podía hacer de hecho no me quiero ver mejor me falta muchísimo pero si le dedico tiempo y me preparo osea me gusta conocer la historia de los equipos de los jugadores que pasó atrás por ejemplo este equipo que nombraste antes hace no mucho se llamaba Atrapados Gaming ah Atrapados claro Atrapados Gaming ahora hizo una nueva unión con otra organización y se llama Nora de Veador así que eso pasa todo el tiempo si pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo este abuelo está ahí formado si totalmente yo lo voy a saber hoy por hoy que ahora estabas como caster por ahí en el momento cuando arrancaste haciendo las partidas de free fire de tu novia no lo veras ¿le seguís casteando las partidas? ¿cómo es esa dinámica en la casa? ahora le cobro ahora le cobro no dejé de jugar dejé de jugar free porque como te dije al principio me divertía porque no era bueno era gracioso me ponía a castear pero me tinteo no me enojo me enojo por ahí voy me ducho y me estoy duchando y digo ¿cómo me mató ese hijo? estoy lavando los platis y me acuerdo que tenía que haber puesta esa pared y luz me quedo mal me quedo mal no puesta juro que no te exagero me quedo mal así que por eso dije no la voy a ver cuando ella juega en campeonatos es una buena decisión sí no me enojo pero de verdad está muy bien bueno y diferencias obviamente con el counter y con el valor un poco nos dijiste el tema del ritmo hay pero bueno vos como haberte formado como coach ¿qué diferencias también hay entre coach, jugador y relator? yo tuve la suerte de poder probar los tres en organizaciones profesionales y me quedo con el relator porque siempre tenes que ver todos los partidos y no solo los tuyos entonces no es tan monótono tenes esta responsabilidad de estar informado todo el tiempo sobre lo que pasa con los equipos tanto organizaciones como estratégicamente como jugador es el estrés de reinventarte y que siempre el peso de la jugada caiga sobre vos y como coach es la responsabilidad de darle esas opciones a los jugadores que después no van a usar porque el jugador cuando está en una situación de uno versus uno no se acuerda que en la semana le hiciste ver tres veces un video de un sueco que hacía algo lindo tiró el palo, tiró el palo para ustedes no, no, es que es imposible, es imposible por eso no es más coach, está claro exactamente, no, olvídate, olvídate no, si tengo que elegir uno me quedo como caster completamente pero si no existiese el dinero y el tener que trabajar y subsistir sería coach, 100% sería coach y para ser el mejor y para ganar el mundial y todo pero claro, pero te lleva mucho económicamente hay mucha diferencia, hay mucha diferencia entre el ingreso que puede tener un caster frecuentemente al que un día se puede levantar mal el capitán de un equipo y decir no te quiero en mi equipo y firme un contrato o no firme un contrato no está más en el equipo claro, no es quizás va más por ahí por el lado de manejos internos que de la profesión en sí sí, 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 cosa que es lo que decimos y la escena está muy verde también para los coach va por ahí porque vos sos coach pero cuando sos coach tenés que ser coach, manager, psicólogo, chef, al mismo tiempo niñero, al mismo tiempo eso quiere decir que es como muy loco que pasa esto que estás contando internamente cuando es un rubro, una persona que tiene como mucho peso, porque a los pies eso se le aguante vos sí, 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 sí eso es como un mal pago que pasa en todos estos kilómetros internos sí, de a poquito hay algunas organizaciones que trabajan por las otras, está claro, pero lo que contás todavía sigue pasando sigue pasando, sigue pasando, en algunos casos se profesionalizó más, pero lo que pasa es que necesitamos creo una escena más profesional que por ejemplo permita un mercado de pasas diferente, con contratos que empiezan y terminan, y si no terminan la autoridad dentro de las mismas organizaciones, de que el director deportivo tenga la autoridad que tiene realmente un director deportivo es muy muy importante y eso es un cambio que se tiene que hacer de arriba para abajo y copiar esquemas que funcionan, que son los de afuera, no casualmente por algo los de afuera son... exitosos me parece que está bastante claro el camino sí, sí, sí lo último chicos, ¿les parece? no, 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 agregado que es triste pero real otras, por ejemplo Brasil, o en el norte, tienen más facilidades para cerrar con marcas que dependemos muchísimo de las marcas para que el coach cubra mejor, para que el pibito que está 8 porque yo siempre digo esto, ellos dejan de lado muchas cosas, los jovencitos de 16, 17, dejan de lado, no sé yo, salir con su nubiecita o salir con sus amigos a bailar, porque tenían... en plena época de desarrollo de... porque quedó cansado, entonces están quemando una etapa de su vida por profesionalizarse como caster, como coach, como jugador profesional y demás, y tienen que estar remunerados de una mejor manera, y para eso el cambio de arriba hacia abajo es depender de buenos sponsors o vos pensá por ejemplo que, no sé, nosotros jugábamos por diversión, vos ahí ya hay algo que entre comillas perdés porque ya es profesional, laburás de eso, no es laburás de eso, ya cambia completamente no se tendría que perder, es lo que decís vos, es hermoso, no se tendría que perder eso de que no dejan de ser un juego yo recién dije que me calentaba y eso, pero bueno, es parte de eso, pero si te perdés, si perdés, bueno, se aprende y mirá lo que hiciste mal y tratá de mejorar, pero es un juego, hay que divertirse bueno, siempre cuando uno ve un torneo de eSport, los ves a los pibes re estelizados, nerviosos, uno lo ves pasando el avión, divirtiéndose jugando la partida bueno, bueno, lo podés decir, después cuando terminas de jugar, los pibes quedan agotadísimos no, esa es otra realidad, te desconectas del mundo en el que estás conectado realmente el videojuego hasta que terminó el partido y después, sí, volvés a ser persona pero, te agarra un poco el efecto boxeador, ¿no? tipo, terminaste de jugar, ganaste el torneo, ¿qué hacemos? salimos, salimos, salimos y terminaste el torneo de verdad y te te he dormido de una por la adrenalina obvio, totalmente, totalmente bueno, les parece si invitamos a la gente mañana entonces por favor a la transmisión sí, por favor, 21 y 30 horas, no se olviden por acá por el mismo Twitch, donde nos están viendo ahora, tenemos ¿qué tenemos? tenemos la Valorant, el F de Series Cup cuesta DNI, un nivel espectacular los mejores equipos masculinos, los mejores equipos masculinos de la región sudamericana un campeón a repartirse el prize pool entre los mejores, ¿de cuánto? 10.000 dólares 10.000 dólares así que nada, los vemos ahí mañana espectacular mañana 21 a 30, primero ven a las FIBAs también y por supuesto, después se quedan y ven las transmisiones todos los jueves todos los jueves todos los jueves, hasta agosto hasta agosto, espectacular 13 de agosto, 13 de agosto tenemos la pila un golazo, espectacular, ahí hay desde 21 a 30 hasta el 3 nada de la madrugada más o menos, a la una los dejamos ir dos y media quizás chicos, muchas gracias por venir, querido Khan un placer, éxitos mañana éxitos mañana, a romperla, a romperla seguramente lo van a hacer gracias Kiro, gracias Khan chao chicos espectacular, dos cracks saludos a todos, gracias muchísimas gracias, dos fenómenos sí espectacular tengo ganas ya me encanta como cada vez también nos interiorizamos nosotros en lo que es el rubro re, exactamente siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que va a venir y está bueno no, digo que esto dentro de los videojuegos y la importancia de los videojuegos en el país tiene para el reto absolutamente y está buenísimo esto, viste también de que ellos mismos, tenemos como alguien con más experiencia alguien con menos experiencia, está bueno tener esas dos miradas y como también debe estar bueno, repasar alguna que otra noticia más Belu, ¿me querés contar vos algo o qué? por favor, que me quedo pendiente dale, vos decime y yo querés que busque porque le estábamos hablando hace cuando hicimos la introducción de que estos días tuvimos muchísimos eventos uno que fue el Stratos Play que hablamos en su momento después tuvimos el de Xbox, después tuvimos el de Capcom, después tuvimos el de Xbox de Google pero el lunes en el de Capcom se anunció una cosita hermosa que se venía esperando hace un año yo sé que cuando ella dice algo de hermosa, ya sé que residen Resident Evil Village el DLC se llama Las Sombras de Rose y el juego va a ocurrir 16 años después del final de Resident Evil Village que para, bueno, no, no se spoiler porque ya te la anunció el juego es básicamente la historia, sí, la continuación de la historia de la hijadita Winters que bueno, es un personaje extremadamente clave en el lore de Resident Evil de la trilogía nueva y también te diría que de la vieja puede tener una conexión muy interesante con la gente de Umbrella así que no voy a decir más que eso porque por ahí hay gente que todavía no lo jugó así que nada, esta hermosura fue anunciada en el evento de Capcom ¿sabemos cuánto? no, no, no salió sin pecho eh, sí, creo que... por favor, no, 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 no pero bueno, nada, tiene mucha pinta porque obviamente estaba esperando toda conexión con el final de... de vida claro o sea, si no era, no, no, no esperaba un DLC, si me esperaba un anuncio nuevo o sea, un título nuevo que sea enfocado directamente en Rose, que es esta chica pero bueno, el DLC no me ha quejado o sea, es como por lo menos un primer vistazo para tener ese intermedio me imagino que después en un futuro de acá al año que viene ya van a anunciar un juego nuevo recordemos que aparte tuvimos el Resident Evil 7, el Resident Evil 8 y falta el Resident Evil 9 porque son trilogías exactamente me gustan, eh, las imágenes hermoso, hermoso, hermoso bueno, y también anunciaron obviamente esto que es el modo Mercenarios que es este... estilo, ¿cómo decírtelo? es un modo que se te desbloquea una vez que terminás el juego donde vos inicias como en distintos escenarios de lo que es el Village ahí está, no me acordaba de eso sale ahora, mira, dentro de un poquito dentro de un poquito, sí, menos de un mes que bueno, es básicamente un first person shooter con todos los bichos donde vos tenés como distintas cosas y Reverse, que también actualizaron que van a tener nuevos personajes en el catálogo en este caso va a estar Chris Redfield y Lady Mistrecu para poder elegir como personaje y en ese caso ya el Reverse es un modo shooter multijugador online donde vos te conectás elegís personajes y vas a los tiros contra sus amigos Lady Dimitrescu fue una de las grandes apariciones, ¿no? fue un clickbait vamos a decirlo, fue un clickbait que hizo en los showcase de Capcom que había antes del lanzamiento que lo vendían como Dimitrescu, Dimitrescu, Dimitrescu y de hecho estaba como en las portadas estaba en los trailers, estaba en todos lados pero porque mucha gente la disfrutó mucho en el juego, ¿no? no, fue un personaje totalmente secundario ¿en serio? yo vi como que mucha gente hablaba no, la gente habló por una polémica con Dimitrescu que fue un personaje hiper mega asquerosamente sexualizado por mucha gente divina, hermosa que está dentro del rubro de los videojuegos y entonces hicieron muchos mods, ¿viste? como de la mina, pelotas y cosas que odiamos que pasen pero pará, pero pasó después del juego pasó antes del juego ya cuando estaban los trailers ya habían hecho de hecho una película porno con la mina es ella pero pará, pero lo que digo es lo que digo es que no pasó o sea, no es que el juego la sexualizó sino que lo... no, no, el juego te lo muestran así o sea, no está sexualizado te lo sexualizó la gente claro, claro pero en el juego lo que te decía de Clickbait es porque, a ver, son cuatro jerarcas o sea, cuatro jefes principales y el jefe final y en realidad acá te lo vendían como que ella iba a ser la principal y la verdad que nada que ver es simplemente la primera locación a la que vos vas en el juego es extremadamente fácil de derrotarla porque es una mecánica que le sacás la vuelta de toque voy en círculo, voy en círculo y disparo voy en círculo, voy en círculo y disparo y así hasta que se muere y listo, ya está Dimitrescu, besito, besito, chau, chau es eso, solamente Dimitrescu, mira vos o sea, el jefe principal del juego la verdad es que es Madre Miranda que es como la... que a través del Vogue que es como el... este experimento de Umbrella esta arma que tiene Umbrella en esta ocasión como que a través de eso controlaba a todos los jefes digamos del juego pero no, fue clickbait no me preguntes por qué en fin, bueno un besito para Dimitrescu entonces ¡en un ratito! viene la gente de River el equipo de River de Counter Strike recientemente campeón no paran de ganar cosas una cosa espectacular así que... si, si, viene una buena racha si, los quiero fichar para San Lorenzo ¿puedo hacer algo con eso? ¿puedo hablar con alguien? para que... estás tan enojado con que San Lorenzo no va a ninguna que no quitar a los pibes yo le pondría ya a jugar al fútbol en San Lorenzo imaginate lo mal que está bueno, de hecho está bueno para... mirá el living como está listo está hermoso me gusta se ve muy lindo espectacular, viste acá entra gente atrás ¿no? en falta de Jenga chicos, ¿dónde está el Jenga? hay un Jenga es un café eso es un Jenga muy prolijo me parece podemos hacer mierda del Jenga podemos romper todo para que se haga un verdadero Jenga ¿sos competitivo en el Jenga? no la verdad que pierdo la paciencia muy fácil bueno no, no, por eso pero viste que vos te dedicas mucho a San Lorenzo me encanta jugar al Jenga te pasas horas para sacar esa quesita puedo pasar horas mis cumpleaños fue ir un bar tomar cerveza y estar toda la noche jugando al Jenga ahí nos dejaron mirá 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 hay dos entras del Jenga cuidado que entre por favor chicos miren yo quiero que se vea mirá no se le cae una guarda Jenga hay una que va ok bueno es el falso Jenga está como muy bien armado este Jenga chicos es como que lo quiero golpear porque quiso vamos a romperlo todo claro esto esto le hicieron un le hicieron un troleo a Mil les está recién conectando podemos fingir como claro le hicieron un troleo a Mil y nuestra productora dijo vamos a jugar al Jenga le dieron un Jenga de mentira quiero que no sepamos o por ahí es como la gente como vos que no tiene paciencia claro es como toma nene toma gané y dices ahí te vas feliz Ariel sos hijo mío soy de Huracán te pido por favor Juanma estamos hablando entre gente de primera la gente del ascenso va los sábados no mentira te mando un abrazo qué sería de Huracán sin San Lorenzo iba a decir al revés pero te mando un abrazo Juanma te mando un abrazo bueno bueno hablando tanto de viste de clubes de clubes de fútbol qué onda con los clubes dentro de nuestro mundo del mundo de los hijos ¿sabés lo que me costó explicar hoy? que venía la gente de River Plate Esports y que me decían ah bueno que son los hinchas la barra brava de River no ah son los futbolistas de River que se pueden jugar juegos de equipo como cuando se puede jugar un jugador en el FIFA no son pibes que juegan modo competitivo y en este caso de Counter Strike ni más ni menos que al Counter así que lo recibimos ¿hay timbre o no hay timbre? ya me estaban boludia no te pasé pero me decían que era el mismo rubito de la ahí va ahí viene la gente de River para yo vi ahí recibí dale adelante adelante ¿cómo andan? miren hasta hay un si, si adelante adelante siéntense ¿cómo andan señor? ¿hombre? Joaquín Ataraxia vamos a no darle la espalda ahí vamos Nicolás mi tag es Nicom excelente hola ahí voy por ahí que me quedo bueno saludar todo bien Francisco mi tag es Rullardo apellé Mazaro donde quieran vayan sentándose por acá yo si quieren me siento acá y vamos mezclando un poquito para ponernos por acá qué les parece bueno bienvenidos al streaming room claro mira qué lindo por supuesto la remera primero la primera pregunta que tenemos es esa que acabamos de hacer ¿qué onda? ¿cómo explican ustedes esto de decir sí, sí jugamos a un river jugamos a los e-sports pero no, no no jugamos al fútbol jugamos al counter strike no sé o sea yo lo vengo haciendo desde chico y es como medio natural para mí como que todo mi entorno sabe que juega eso y nada como que lo tomo natural aparte no soy mucho del fútbol yo como que siempre fui más de los juegos de computadora y nada para mí es natural chicos, ¿ustedes? y yo a mí me pasa que ponerle capaz le contabas que jugás en river y te dicen ah, river está metido en el counter strike y ahí se re sorprende y le vas contando de qué se trata y hay gente que le interesa está bueno qué sé yo sí, está bueno explicar esas cosas hay gente que no te entiende mucho viste al principio vos decís claro, ¿qué haces en river? viste y sos deportista sí pero ¿qué deporte haces? bueno, pará y hablando porque una de las preguntas que seguramente más le deben hacer che, jugás en river me das una remera entonces vamos a mostrar bien esta remera la vamos a poner acá yo a pesar de ser de San Lorenzo no pasa nada ustedes se merecen esto con la casa gran remera de river San Lorenzo, Boca bueno, felicidades por el título chicos, la verdad bueno, por los títulos no paran de ganar qué onda con ustedes bicampeones para la gente que no sabe sí nada, venimos bien venimos en una ascendente hace poco va este año entré yo y hace dos tres meses entró Fran y hubo esos dos cambios pero la base la base sigue que son los otros tres chicos y nada yo creo que esos cambios fueron para bien venimos avanzando bien ¿cómo fue la primera vez que compitieron representando a River Plate? y la primera vez fue hace poco porque yo estoy hace tres meses en el equipo fue en una presencial en un torneo presencial que se hizo en Tecnópolis claro tuvimos la suerte de ganarlo fue la primera vez que el primer torneo que jugué con ellos digamos y nada se sintió re lindo había un montón de gente y muchas personas hinchas de River también que venían te saludaban te pedían una foto si te cruzaban por el evento o sea fue una experiencia muy linda y también ahora que pudimos ganar salir campeones del EVP un montón de mensajes en las redes en las redes de River también y nada se siente re lindo porque te sentís muy cómodo voy a preguntarle la pregunta básica ustedes son de River me imagino uy yo pensé que se iba a preguntar esto porque ¿se puede decir? claramente van de River está en el contrato chicos no yo no soy de River yo la verdad soy cero fútbol o sea no soy fanático de nada ni nada está bien no pero eso tampoco es que sos de boca está perfecto no te importe listo no soy de ver fútbol nada y vive en eso cuando se hace un boca porque pasó un boca River ahí en la liga en el EVP ¿se vive diferente para ustedes también o qué? para mí en personal sí porque es boca y soy River ya está me la revivo olvidate y sí por la pica en las redes por esas cosas bueno yo personalmente soy fanático de River también entonces yo lo vivo distinto porque igualmente quiero ganar todos los partidos todo lo que juegue pero sí se vive distinto ¿cómo es el entrenamiento? ¿tienen que ir al club como si fuesen no sé como parte del club y tienen que ir a entrenar ahí con las computadoras ¿cómo es la dinámica? y nosotros tenemos nuestra oficina que vamos todos los días tipo por cierto periodo de tiempo igual no es que estamos siempre todo el año digamos antes de los torneos importantes o cuando tenemos que mejorar como equipo vamos desde por ejemplo las 12 del mediodía que almorzamos empezamos a entrenar a las 2 paramos una hora para merendar lo que sea y terminamos a las 8 o 9 de la noche los días de entrenamiento quizá los días de torneo tenemos que seguir hasta más o entramos más tarde depende del torneo porque por lo general son de noche los torneos y por horario nocturno así que nada esos son esos son los horarios más o menos que nosotros nos manejamos y en qué consta el entrenamiento el entrenamiento consta de hacer un táctico primero sobre lo que vamos a entrenar ese día y después de ese táctico que se explica todo digamos lo teórico que que vamos a hacer entrenamos contra otros equipos mapas distintos mapas hay hay 7 mapas en el juego y nosotros activamente estamos entrenando 6 y y nada jugamos contra scrims se dice contra otros equipos para practicar el táctico y después finalizamos el día con un review sobre qué salió mal o qué podríamos haber hecho mejor y nada después al otro día es lo mismo y después obviamente también tenemos individual de cada uno que cada uno ve sus posiciones cómo mejorar individualmente lo que uno lo que uno hace ya me cansé ya me quedé un poquito me resulta más estresante cuántas horas implica todo esto que dijeron yo creo que es un o sea no es un trabajo normal como lo toman la gente que vos vas cumplís tu horario y ya está y yo creo que eso pasa en todos en todas las competiciones creo en realidad en las que vos tenés que sobreponerte al otro vos querés ser mejor que el otro y no tenés un cierto horario para eso vos trabajás simplemente para ser mejor que el otro y capaz vos te sentís que estás bien entonces con cierta cantidad de horas te alcanza o vos sentís que el equipo capaz no está yendo tan bien tenés que arreglar muchas cosas y no sé capaz de terminar el entrenamiento con el equipo y vos te quedás haciendo cosas por el equipo o haciendo cosas individuales tuyas y si es que no sé tuviste un mal día individual ponele como cualquier deporte es así tan claro como eso bueno estamos obviamente con los campeones con River campeón de Counter Strike bicampeón estamos acá con tres de esos integrantes a mí me interesa Belu no sé si a vos saber más en detalle viste el Counter porque bueno uno ha jugado creo quien no ha jugado al Counter Counter época de los Ciber esa época de la Cueva yo creo que alguien alguna vez jugó al Counter hace un ratito los Ciber que capaz faltaba al colegio con los amigos iban ahí a 10 confesiones copaban el Ciber y se quedaban jugando una Saúl algo de eso pero bueno pero sabés que lo que por ahí no se sabe tanto más allá de los que de ustedes que son profesionales y todos los que están en ese mundo es las posiciones ¿no? ¿cómo son las posiciones? ¿cuánto tenés que tener para esa posición? ¿qué implica cada posición? ¿nos pueden hacer un breve tutorial de Counter Strike por el equipo campeón por River? por acá tiene ganas a ver, dale y digamos que tipo se separa por roles tenés el auper que es el que usa el arma con mira la verde el francotirador el lurker que es el que más o menos va cortando las rotaciones tenés un entry que se especializa más en buscar juego ese es el que tira la bombita las bombas o no ese es el support ese es el support el support se especializa en intentar ayudar a ese que busca juego con utilidades del juego también y el IGL que es el que organiza todo el equipo en general el IGL es como el capitán claro que es el día in game leader bien claro ok eso les iba a preguntar la comunicación ¿cuánto es de importante en un juego en este juego específico? 90% wow imagino que si no entendés los códigos internos ¿cómo haces? y porque llega un punto ya que tipo disparar bien es lo de menos porque todos disparan bien o sea al nivel que estamos nosotros y los mapas los partidos se definen por otras cosas digamos que sería la comunicación estar atento estar unido como equipo haciendo las cosas bien y eso se termina todo más o menos resumiendo en la comunicación claro imagino que perdón Beru imagino que todos empezaron jugando con amigos para divertirse pero hay un momento en el que haces un click y decís pará yo estoy evidentemente quizás estoy para algo más quiero preguntarle a cada uno de ustedes cuál fue ese click a mí personalmente jugaba así me divertía me gustaba me gustaba jugar bien pero ya hubo un momento que tipo jugaba con el sentido solamente de ir y matar ponele y después como que te hace el click la cabeza y ves de otra forma el juego tipo lo ves como que lo estudias más profundo porque son dos minutos de ronda pero o sea desde que arranca el cero hasta el dos minutos puede ser un milisegundo que te salga mal y tiraste a perder la ronda digamos mientras tanto estamos viendo algunas de las jugadas que hicieron acá los chicos de River ganando su campeonato bueno tu caso como fue también más o menos parecido siempre se empieza a jugar por gusto por diversión y en mi caso fue un momento que empecé a ver los torneos de afuera y me empezó a gustar yo no tenía ni idea que había torneos de un jueguito viste y que se jugaba y que se podía llegar lejos y que había mucha gente que miraba y bueno una vez entré a un torneo así por Twitch y me gustó claro a mirar a mirar y me gustó y dije bueno quiero empezar fui a ver un par de torneos viste presenciales donde jugaba él que él ya juega hace tiempo hijo viejo tranquilo que a mí me pasa seguido y nada dije quiero hacer esto y bueno empecé también como dice él a ver el juego de otra forma empezar a estudiarlo lleva su tiempo no es fácil te tenés que hacer de abajo como cualquier otra cosa y nada ahí en ese momento cuando conocí los torneos dije quiero hacer esto y ahí ahora te voy a comentar por tu historia que debe ser más vieja parece pero no pero digamos no van a venir más no en todo caso no viene él nos vamos juntos a tirar las bochas no sé qué sé yo no pero digo hay ese momento en el que dicen bueno quiero ser profesional ¿cómo se empieza? ¿cómo se arranca? ¿cómo busco un equipo? porque recién hablábamos del tema de las academias ¿no? de la falta quizás de academias o de escuelitas no sé una cosa así ¿cómo está el lugar para eso? voy con vos ¿me repite la pregunta? no, viste te quedaste con la de acá estás recaliente con la de acá no, no viste que los decían cuando empezás jugando por diversión pero hay un momento en el que decís pará yo me quiero dedicar como nos contabas vos pero ¿qué haces cuando te querés dedicar? por ejemplo algún pibe ahora que los vea que diga che, uy pará yo soy hincha de River yo quiero estar en algún momento en River quiero ser profesional creo que soy bueno ¿qué haces cuando tenés todo eso? ¿dónde vas? yo creo que comienza cada uno digamos toma la decisión de decir cuánto tiempo quiere invertir y si quiere ser profesional el primer paso es buscar un equipo competir por más de que sean un equipo medio malo para la persona o digamos no el mejor equipo al que él quiere entrar pero es importante tener un equipo y competir o sea las competiciones son una manera de mostrar mostrarte ante cualquier persona o cualquier organización que esté buscando jugadores siempre es importante eso yo creo lo más importante es competir y tener un equipo para ir escalando por así decir hace un rato estábamos justo con los chicos Caster hablando de las diferencias quizás entre los esports en Argentina con los de afuera en tu caso ¿cómo lo ves? vos que estuviste como con ambos panoramas yo creo que hoy en día Argentina está mucho mejor a cuando yo me había ido yo en Argentina no competía desde el 2017 y la verdad volví y hay una escena hoy en día la mayoría de los equipos dan un sueldo cuando yo estaba jugando el único equipo que ha dado sueldo era Isurus que era en el cual yo estaba jugando y después se movió a Brasil y era el único equipo hoy en día veo una escena que le falta bastante pero por lo menos hay una estructura la cual le da el apoyo a los jugadores a que puedan dedicarse a eso y no tener que buscar plata por otro lado por así decir si no obviamente lo tomarían como un hobby y no podrían ser profesionales creo que lo que yo noté principalmente es eso después obviamente creo que en algunos eventos presenciales como pasó en la Gamership hay cosas que creo que todavía no están bien pulidas del todo como por ejemplo los monitores 165 en la semifinal después para la final lo arreglaron pero nos quejamos bastante creo que esas cosas son las que no nos podemos permitir como escena para poder seguir avanzando pero dentro de todo creo que progresó bastante a diferencia de afuera yo he jugado torneos de afuera y lo que tienen es mucha comodidad creo que están todos como está todo bien armado digamos no te encontrás con problemas y si hay un problema se soluciona muy rápido creo que la organización allá también te costean los viajes los hoteles es como que no te preocupas de nada es como que le dan todo lo necesario al jugador para que simplemente vaya y se concentre en lo que tiene que hacer es que afuera los esports eran hace rato ya considerados como un rubro más en el mercado laboral y acá por ahí está recién arrancando ese camino para ponerse como algo más profesional a la gente normal sí yo creo lo mismo creo que hace poco en argentina la verdad no te sabría decir bien porque volví a competir el año anterior recién acá pero yo creo que sí en este lapso de tiempo fue cuando más se profesionalizó en el 2017 que yo me fui recién estaba arrancando como te digo también hay más ligas más torneos por supuesto está la unity que ustedes ganaron los torneos que se hicieron con temporada de juegos bueno ahora viene la copa ustedes se clasificaron para jugar la copa sí clasificamos por ganar la unity no sabemos todavía bien la fecha pero también nos estamos preparando para ese torneo y para la fire ahora también que se viene fire league bueno eso ¿cuándo descansan? porque es como un torneo detrás de otro la verdad que eso también ¿descansan o no? sí creo que lo más importante en cualquier competencia también como te digo porque creo que requieren lo mismo más allá de que sean deportes electrónicos o una competencia normal es ser eficiente con tu tiempo digamos nosotros cuando tenemos un torneo importante o algo que queremos ganar y tenemos ese objetivo dedicamos mucho ahora para eso pero después tratamos de entrenar pero no pues si entrenas mucho y no tenés un objetivo a la larga te terminás cansando mentalmente el burnout no sé si conocés entonces creo que nosotros lo que tenemos hoy en día o por lo menos lo que yo trato de implementar en River es tener objetivos es tener objetivos en esos objetivos no sé ahora dentro de un mes va a haber un torneo que es la Fire bueno nosotros tenemos como objetivo eso pero entre el lapso ahora de la Unity y la Fire va a haber dos o tres semanas que vamos a estar entrenando tranquilos para mantener el ritmo pero tampoco es que vamos a estar 12 horas al día sino que una semana una semana y media antes de la Fire vamos a hacer un bootcamp y ahí si vamos a estar 12 horas al día entrenando pero van a ser con un propósito y no va a ser sobre un periodo largo de tiempo digamos chicos y un poco de sensación mental claro olvidate yo no podría no olvidate porque yo estaba pensando que en realidad por ahí cuando no sé para relajarte quizás te tiras unos tiritos ellos no pueden relajarse y de hecho les quería preguntar eso porque recién por ejemplo estaban comentando antes de esta pregunta lo de que ustedes por ahí arrancaron jugando disfrutando el videojuego y ahora de golpe es su trabajo entonces ¿cómo hacen? o si es que por ahí no lo pueden lograr y me dicen no mira la verdad es que es un laburo y no puedo disfrutar más el counter salvo bueno sé me junto con amigos y no te quiero tocar el counter quizás ¿cómo viven esa parte de pasar de ser gamers a de golpe que sea el trabajo de ustedes? ¿tienen el momento de diversión o perdieron eso? los momentos son son mucho más escasos digamos los de diversión obviamente o sea por lo general yo creo que todos hacen lo mismo cuando querés divertir te jugás otro juego no jugás al counter digamos o sea en nuestro caso y si no jugás con amigos ¿viste? pero tratando de sacar la cabeza de lo que sería estudiar el juego y hacer las cosas bien sino jugar por diversión solamente para reírte ¿entendés? con tus amigos si no es más complicado ¿y en el momento del torneo ¿viven solamente plenos tres de ahí estar concentrados o también tienen una parte de disfrute de decir dale eso y hoy vamos la rompemos y yo es que es muy es depende tipo la apuesta que los equipos para todos en general hay que levantarla siempre entonces ya sea entrenamiento torneo es subirla siempre yo creo que en torneo es mucho más porque se vive mucho más es como otro feeling otra presión y ponle ponle que haces un comeback que vas perdiendo 13-2 ponle que ahí en ese 13-2 decís estás como medio bajón que vas perdiendo por mucho pero después lo vas subiendo lo vas subiendo y como que vas subiendo otro sentimiento por ahí te sientes más confiante vas ahí y está bueno ese feeling son muchas emociones las que están mientras jugás también re Belu querés ir a ver el chat si si porque me están diciendo que hay polémica en el chat hay polémica en el bar no eso es polémica en el chat pará yo les quiero preguntar porque me dejaste pensando que es juego otro jueguito cuando me quiero relajar bueno quiero preguntarle con cuál se relajan cada uno y yo te iba a decir uno pero no no es para relajar el FIFA no es para relajarte no no es para relajarte pero bueno a veces juego juego al Apex con mis amigos también chicos sé cuál es la polémica cuál es no mirá no me la esperaba pero sí hay gente muy fanática de River en el chat y están preguntando si se sortea la canción ah me pareció que hizo así pero no sé hizo así o hizo así yo siempre veo como que sí me parece que dijo que no la carita pero bueno no sé después nos dan esa información no se preocupen no van a responder ustedes no hay problema no se hagan problema bueno vos entonces el Apex y el FIFA vos yo ese juego un juego de celular o me miro una serie ¿cuál? ¿por qué? ¿con qué serie? ¿qué serie? y estaba mirando la cuarta de Stranger Things The Boys ¿la conocés? uff tremenda esa estaba buena ¿no mata que sea un capítulo por semana? sí yo estoy esperando y ahora también estoy viendo Titans ¿la conocés? viste que había un no sé si conocés un dibujito en Cartoon Network que era Jóvenes Titanes parece que no pero sí a mí me gustaba ese dibujito y nada como que vi esa serie que se trata sobre lo mismo y la empecé a ver pero es como una serie digamos live action con actores sí está buena de DC sí bastante superhéroes y terror te quedaste con superhéroes terror vas por ese lado sí sí o sea trato de ver algo para distenderme digamos algo entretenido no que sea muy profundo drama que hable nada déjame tranquilo y por ahí y yo ahora mismo me enganché con Mr. Roth ah que buena ser está buenísimo la corta temporada sí está buenísimo re oscura a esa sí te hace pensar sí a esa sí es así unos pequeños pensamientos sobre las élites total total bueno y qué se viene obviamente se viene la Fire ya nos dijeron la Fire League pero yo quiero preguntarles por un sueño personal ¿tienen algún sueño personal llegar a X lado salir campeones de tal ¿tienen sueño o no? o sea un sueño un sueño acéscala sueño 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 sueñala acá acá mismo lo que podés pedir lo que quieras para mí es poder mantenerse en un equipo afuera tipo de otro país de Europa algo de esos lados o ya ir para Estados Unidos o algo así Brasil mismo también para empezar a escalar en ese sueño digamos bien perfecto ¿y te mantendrías dentro de Counter o irías por otro juego? no el Counter el Counter y pasa que o sea si vas a otro juego tenés que aprenderlo desde cero y es como que ya es todo otro proceso para mí ya con lo que sea el Counter digo y es que el Counter es el Counter y jugar un Major ¿qué te parece? es el sueño de todos creo es una locura jugar un Major ganarlo pero sí nada es imposible ¿por acá? no, sí, también yo creo ganar un Major y tener un equipo tier 1 que igual por consecuencia si ganás el Major tenés un equipo tier 1 bastante claro y ahora saliendo del área de confort acá son todos Cracks de Counter pero ¿cuál es el juego quizás donde si les ponen a jugar una partida y están al horno? ah, está bueno el LoL el LoL pero no quiero hablar de ese hay un clásico Counter contra LoL siempre es como que uno se lleva muy bien los jugadores no, no digo no se lleva bien personalmente sino como que el de Counter no mira LoL ¿no? ¿pasa por ahí o no? yo yo pienso que o sea en el LoL te moves con el mouse y en el Counter disparás con el el mouse son dos cosas muy distintas me siento medio incómodo moviéndome con el mouse es imposible no, es imposible ayer un tiempo antes del Counter jugué un poco de LoL pero tampoco es que llegaba Platino 5 ponerle una cosa así o sea pero no miro desde que dejé es como que cuando hago una cosa me enfoco en eso no me gusta diversificar mucho bueno, excelente excelente nos faltó el Jenga queríamos jugar al Jenga tenemos un Jenga de fichitas no sé cómo será la dinámica la entrega lo único que se me ocurre es que tengas que tirar las fichitas y invocarlo arriba de la etapa ¿cómo es esto? producción ¿cómo es? adentro a Mili nos va a explicar Mili de qué se trata esto porque parece que hay un juego que no sabemos bien de qué se trata pero bueno habrá que invocar Mili claro bueno, vamos a escuchar de producción que estuvo acá venga tenés que venir ya está es así hola Mili buenas hoy no estás de Yoda agarran Paquito fichita y tienen que intentar que haciéndole así no quiso probar no quiso probar bueno ¿se entendió la dinámica? ¿están preparados? lo ponemos en la blanca ¿querés? yo me lo voy a poner por acá prepárense ustedes vayan precalentando de mundial entre ellos tres que compitan entre ellos por supuesto sí, sí está practicando ya está practicando me pasa muy bien perdón me cruzo tres días acaba el equipo de Río acá la vi bien chicos no conocieron el mundial de esto vamos a hacer al revés parece lo ponemos acá y la pichita está ahí ¿qué les parece? y voy a poner la remera con una patada no se puede con una patada no se puede no se puede así que bueno ¿quién empieza? ¿quién quiere empezar? arranca Frank tenés pará voy a poner el cronómetro o no vos es el que haga uno 10 segundos ¿uno cada uno? un intento ok ¿estamos? vamos vamos así el vaso así es de un poquito más cerca lo ponemos acá no, no no, no dificultad dale ahí está ahí va ¿estamos? vamos ¿esto lo puedo correr o no? sí, sí ah, no me gusta no sé esta es re complicado esta es la buena esta es la buena más fuerte expectativa de realidad ¿y se puede hacer tipo así o no da? vos qué decís tenemos que darle un poquito más ¿no? y está digo yo ¿es así que funciona? no pareciera que no funciona mi táctica se cayó a pedazos se olvidó cínico bueno chicos ya saben saquen la idea nuevo mundial indignación en el stream en el stream mira podríamos hasta decir que se sortea así la camiseta porque sabes que nadie se la va a llevar claro claro vamos concentración esa estuvo bien estuvo cerca me gustó esto Ari ¿cómo te ves vos? no, no ya no existo olvidate pero bueno vamos a intentarlo espectacular espectacular bueno ya sabemos quién presenta la remera de River no, ahí estás contento ahí estás contento estamos en negociaciones para que la gente de River se lleve algo te sentás Nico va a quedar porque creo que estás ah no, está saliendo en cámara perfecto ven acá vení vení conmigo acá te cambio el lugar bueno espectacular eh la rompiste toda sí, muchas gracias la agarra muy bien la rompiste toda entrenando toda mi vida para este momento la agarrajo totalmente bueno chicos este yo quiero saber qué onda con el Valorant porque viste eso también hay mucha mucha gente me parece que jugaba al Counter y que dijeron bueno a ver tengo otro juego donde poder desarrollarme esa sí es un poquito así o no tanto sí, decí lo que pensás decílo no, no diga lo que pensás la risco todo no Nico no yo con mi novia lo jugaba para divertirnos yo no me terminaba virtiendo mucho porque es un juego de disparos con poderes lo cual a mí me molesta que haya poderes en un juego de disparos entonces no no me parece divertido no me gusta como que no te saquen del esquema no es lo clásico la verdad que no pero hay algo de base o sea si sos bueno en un shooter podés ser bueno en el Valorant el AIM lo tenés digamos sí, hay varios o sea conceptos que se aplican al Valorant sigue siendo un FPS pero creo que en lo que se diferencia digamos es la manera de hacer cosas vos en el Counter tenés utilidades y en el Valorant tenés poderes chicos tres tips básicos tres para la gente que juega Counter pero quiere empezar a profesionalizarse en el área que intenten pensar lo que hacen cuando juegan tipo por qué hacen las cosas qué hacen y por qué hacen las cosas tipo los movimientos y esas cosas yo creo que es lo principal como para empezar a mejorar digamos después nada practicar otros aspectos del juego también que no sería solo entrar y jugar sería tipo jugar deadmatch esas cosas que te ayudan a practicar la puntería y otro no me sale otro pero esos dos yo creo que son los más importantes ¿qué es lo que más se les complicó a ustedes cuando iniciaron? yo creo que al principio todos arrancamos a jugar con una compu medio-medio y ahí el Counter pide mucho y al principio te enojabas por jugar en la compu medio-medio y después tenés un maquinón cuando llegás allá pero me refiero en la jugabilidad del juego en sí alguna técnica algo que digas y esto para mí me costó un montón aprenderlo y hoy ya por hoy lo tengo bien sabido no sé si bien sabido porque no llega un momento que ya te sabes todo el Counter es como que siempre seguís aprendiendo más y para mí lo más difícil del Counter de llegar a entender son las rotaciones yo te voy a preguntar eso ¿en qué momento te das cuenta de cuál es tu puesto? antes repasamos cuáles eran los puestos del Counter ¿te das cuenta siempre o empezás jugando de algo y decís no, pero por ahí soy mejor en no sé depende mucho de uno y en lo que vos te sientas más cómodo capaz arrancás jugando no sé con el AP y decís bueno, no sé capaz es medio aburrido no sé quiero ser un entry vas a buscar juegos pero eso lo vas buscando vos y no sé si podrías hacerlo en el mismo equipo porque vos en un equipo tenés ese rol como el equipo es un engranaje si hay ese engranaje que se sale como que ya no gira todo pero puede pasar que de un equipo a otro vayas cambiando de roles eso sí ¿les pasó ir cambiando de roles en sus carreras? sí pero cuál es el que más disfrutás? la verdad no sé fueron todos distintos o sea no sé si puedo decir que lo disfruto pero donde mejor soy creo que es de de su pordo de lurker creo yo ¿ustedes chicos? ¿lo que mejor soy? ¿o cuál es el rol que más disfrutás? o el que querés ser capaz que justo querés ese que no te dan no te dejan no te deja él no no a mí me gusta bueno mi tag es Rullardo entonces tipo ya te imaginarás por dónde va por lo general en los equipos yo era entry el que primero me mandaba y eso me gusta ahora en este equipo soy todo lo contrario soy la punta donde está todo separado y me gusta también estoy encontrando sí estoy encontrando algo que me gusta lleva su tiempo pero no me gusta me siento cómodo así que no te puedo decir un rol en específico que me guste yo creo que igual eso te va saliendo a medida que vas jugando y te van haciendo viste vos decís bueno quiero ir más para adelante quiero ir más para atrás me gusta aprender más latas me gusta usar el arma con la mira entonces ya como que te vas dando una idea a medida que vas jugando digamos y o sea en mi caso por ahora estoy disfrutando de esto ¿por acá? no yo arranqué a jugar cuando jugaba no sabía mucho de roles era más entrar y matar con todas las armas y tipo el sniper el francotirador era la más poderosa y decía bueno ya está ahorro y saco la más poderosa y jugando así torneos una vez fui a un presencial que era un mini igual en San Justo y perdimos y uno del otro equipo me dijo para ir a jugar después con ellos siendo auper y fue literalmente esa vez y bueno después me dijo no vos sos muy bueno con esta arma no sé qué y como que dije le puedo dar sentido a esto y nada me quedé siendo sniper bueno y la última vamos a ir cerrando que yo imagino así como que imagino las concentraciones de los equipos de fútbol ustedes han tenido concentraciones esos bootcamps ustedes tienen días en los que están encerrados y por ahí comparten comidas y todo eso ¿cómo son esas concentraciones entre ustedes? sí tenemos tenemos como te digo normalmente las hacemos antes de los de los torneos y nada sí estamos todo el día básicamente cuando apenas había entrado yo y Fran no estaba estaba otro chico que se llama Mariano ahí teníamos un torneo que era bastante bueno la Blast la Blast Premier de S.A. creo que era y nada ahí estábamos arrancamos a las 11 de la mañana en las oficinas hacíamos capaz un táctico de una hora o dos horas hasta el almuerzo comíamos y después seguía un táctico ya entrenábamos mapas y estábamos hasta las 10 de la noche pero o sea se hablaba de Counter básicamente o pintaba alguna dinámica no sé sí, sí, sí es una semanita una semanita y media que te enfermás con Counter 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 bueno vamos a tener que meter alguna en alguna concentración vamos a hablar ahí con el manager vamos a meter otra cosita no sé qué sé yo alguna diversión llevamos algo no sé algo no sé alguna banda ¿qué les gustaría no sé que llevemos a Duki alguien así o no ¿por qué lado vamos? digan, digan no todavía le respondo no, Counter Counter para mí un pro player de Counter de afuera eso, con o sea unas charlas con está bueno 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 chicos espectacular el equipo campeón parte del equipo campeón de River muchas gracias por haber venido al streaming room muchas gracias a ustedes por la invitación y éxitos en lo que viene el éxito del equipo exactamente los dejamos ir se queda acá bueno se queda gracias chicos gracias chicos espectacular muchísimas gracias gracias por venir espectacular y felicitaciones por supuesto muchísimas gracias espectacular equipo de River River campeón de Counter Strike vamos a ir yendo para allá ¿lo hicimos selfie? ah lo hicimos selfie ¿lo hacemos ahora? ¿ahora mismo decís? no sé si yo se va no sé si se queda yo no tengo celu a mano sí, selfie ¿tiene alguien el celu? ¿quién se anima a hacer la selfie? sí, ahí está te tocó Nico te tocó ahí va vengan un poquito más para acá ¿la saco yo? dale como no perfecto siempre es el sacador de fotos ahí vamos más para acá ¿estamos? ahí Belu estamos todos ahí estaría espectacular pero no se acabó gracias gracias chicos espectacular ahí está listo ahí vamos Belu bueno espectacular ya ves entre el Valorant y Counter está claro que voy a jugar cuando me vaya acá ¿te quedó claro? Fortnite no, no, no no, no no sé bueno el Fortnite no, no, no bueno, tampoco sé bueno el Valorant ni a nada bueno mañana mañana empieza entonces la TLF Series Cap que te encanta decirlo cuenta DNI así que muy prendidos muy prendidas mañana a partir de las 21 a 30 21 a 30 así es y tienen para rato todos los jueves así que acuérdense de todas las novedades por el Instagram por el Twitch y por el canal de YouTube de TLF Sports muy bien claro si todavía no nos seguís ahí está mirá ahí nos seguís ahí mirá ahí tenés las cuentas hola Mili si se va tranquila no pasa nada calladito quedó la camiseta bueno gente quedó ahí quedó ahí ¿se fueron? ¿se fueron? ¿se la llevaron? se la llevaron se la llevaron yo pensé que la habíamos hecho bien pero no no te pasaba a mí me pasaba siempre cuando a ver una cosa era el el counter la época en la que recién salía que salías del colegio donde sea y te ibas al cyber a encerrarte con tus amigos y demás sí pero yo a poco se empezó a ser competitivo o sea cuando se le empezó a dar bola como es para un objetivo te juro que dejé de jugar porque era esa cosa de que vos entrabas y te sentías re nubi y te hacían mierda la gente te puteaba y era como ok me voy a estar se puso y así fue como nunca más jugué claro eso fue mi previa historia exacto sí 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 yo era bastante malo bastante mal ese soy yo no sí te iba a preguntar yo estoy haciendo un desastre en el chat les pido disculpas no sé te tocó pero mirá ah no pero este no es es el fantasma es este no sé pero bueno no sé estoy haciendo que los monoros después por una cagada mía chat pausado ahí va ping dos mensajes toma todo tuyo no porque yo quería buscar acá pero se me fue se me fue el mouse de acá porque quería ponerte ¿qué querías ver? acá está bien nos quedó ver algo sí yo te quería mostrar algo de Assassin's Creed Assassin's Creed ajá si tuvimos varias novedades ya que hablamos de Assassin's Creed y nos vamos yendo pero antes 15 años cumplió sí claro la franquicia Assassin's Creed cumplió 15 años como vos decís pero bueno tuvimos esta novedad para mí son juegos espectaculares de Assassin's Creed y ahora los vamos a estar viendo ahí la gente ponelos y ponelos y ponelos está viendo la gente lo vamos a estar viendo el Assassin's Creed va a bajar no mirá ahí está sí más o menos ¿no? más o menos lo terminaste no porque son una cantidad de horas descomunales yo lo terminé sí lo terminaste pero pará quiero que sepas que ahora va a venir un DLC nuevo ¿sabías? DLC gratis nuevo fin de año estoy esperando mirá de hecho yo no jugué al de los druidas al de los druidas le tengo muchas ganas pero estaba o sea salía lo mismo comprar el DLC que comprar el juego así que nunca lo jugué por eso mirá eso es lo que se anunció ¿ves? qué lindo qué lindo gratuito va a haber un nuevo DLC más cerquita del fin de año por supuesto más ropa yo soy fan de lo que están haciendo con Assassin's Creed desde que cambiaron el formato ¿viste qué? está como ese dilema entre la vieja escuela de Assassin's Creed y la nueva escuela de Assassin's Creed o la gente que tolera ambas cosas ¿no? pero hay mucha gente que odió lo nuevo no sé por qué pero ¿por qué? y por cambio un montón la historia obviamente se le dejó dar importancia a muchas cosas del lore de Assassin's Creed que tenía como en los inicios y aparte obviamente empezó a incursionar en cosas nuevas por ejemplo toda la parte es hermoso es hermoso no lo podés criticar bueno pero otra cosa que te iba a contar es que a partir de mañana durante todo el fin de semana también vas a tener gratis el Assassin's Creed Origins ¿eh? ok gratis así que fíjense ahí si tienen cuenta de Ubisoft siempre me gustaría dar algún consejo de alguna cosita gratis que te pueda llevar ¿qué te parece? me pasó perfecto bueno así que Assassin's Creed Origins lo vas a poder jugar gratis ¿para Steam? sí en realidad para todas las plataformas eso dicen para todas las plataformas así que mañana chequeemos hay que chequear lo que sí tenés que tener tu cuenta de Ubisoft ¿no? exactamente pero bueno eso es lo que lo que se va a venir Assassin's Creed Origins por Golden Saga me la sube mucho que sea gratis sí está buenísimo van a ser DLC gratis cosa que no suele pasar ¿viste? así que este es otro de los anuncios que quería compartir con vos y con todos y todas las que están ahí mirándonos ¿eh? ¿te parece? mañana ¿qué vas a hacer entonces a las 9, 9, 9 y media noche? hoy tarde obviamente a TLFI para el Twitch para ver a los pibes y a las pibas que van a estar ahí compitiendo en Valorant en un evento épico y primer evento de acá de nuestra casita en el streaming room totalmente y mañana juegan las pibas las pibas de Crew a las 10 de la noche Crew Esports contra Movistar Optics a las 11 Leviathan contra Oxen y a las 0 horas Lithium contra Makeham y Vol gran fecha de esta TLF Series Cup cuenta DNI que vas a poder ver aquí exclusivamente por aquí solamente por aquí con nuestros amigos Hiro, Kan nuestra Tronopia también así es pero antes yo te digo yo voy a hacerme me hago mi vermú me hago mi fernecito con Cocuchi y empiezo a comer papitas a las 7 de la tarde así es y vemos a Caro vemos a Caro con las pibas también y después pasamos directamente a Valorant y aparte vienen las Valorant espectacular mañana full Valorant full Valorant y aparte Caro es del palo también así que imagina va a estar chocha obvio va a estar buenísimo así que mañana desde las 7 de 7 a 9 de la noche las pibas también ahí con Caro y las Valorant y 21 a 30 en adelante 21 a 30 en adelante para tener decía que te digo una previa de fin de semana todavía pero bueno para ir metiéndote un poquito en sintonía quedate ahí para ver el terreno de Valorant de TL eSports Series Cup cuenta de ahí ahí está bueno nos vamos nos vamos nos vamos a jugar Valorant pero volvemos el próximo miércoles obvio chau yo juego Valorant ¿qué onda? yo me voy tú tú yo me quedo que jugar ay Dios mío Dios mío abres 5 5 6 5 6 6 9 10 10 10 11 12 15 15 16 Gracias.